Si ahora viene el señor que trajo la idea Es porque Encro dijo Firmo No, es porque ahí hay una playa Al lado de Montpellier Creo que es por eso Guapísimo Y está bailando Todo el mundo sabe Que es lo que representa Francia Los cangrejos en la playa Pero que sería Muy representativo Pero a ver, yo entendí Aparte de que es feo por sus ganas Entendí que el cangrejo era Por algo de Montpellier, ¿no? ¿Alguien lo sabe? A ver, tú estuviste mal tiempo Yo estuve en Montpellier como 10 horas O sea La rata simboliza lo que es obvio En plan, vale, muy bien Que sea de Montpellier o de lo que sea Pero en qué momento alguien dijo Chicos, ¿y si para la transición Entre una repe y el directo Metemos un cangrejo haciendo ballet? Ojalá, estoy pensando Ojalá sea en Galicia Y sea una cabra haciendo así Bueno, en Galicia Hacen otras cosas con las cabras Cuidado con esas cabras Bueno, bueno Bueno, yo no voy a entrar O una vaca Eh, eh, eh Si vienen a Galicia La vaca ganadora de Miss Vaca De ese año Que sea la imagen de transición De la leg, por favor Sería mi... Ahora es una... La vaca La ganadora de Miss Vaca Tiene que entregar las medallas Me parece bien Me parece bien Bueno, todos sabemos que eso no va a pasar Así que... Que vayan a Galicia ya Les temen a la existencia Sí, sí Que la vaca dure lo suficiente Como para llegar a Miss Vaca, ¿no? Sería un poquito la historia Eh, no sé No sé por qué hay un cangrejo Yo creo que será por alguna historia De esas Eh, el año que viene Las finales son en Múnich Me pregunto qué simbolito pondrán Eh... Bueno, pueden poner Pueden poner otra cosa Que da vueltas, ¿eh? A veces es un ventilador, ¿sabes? O sea, depende de cómo lo mires Sí... Es... Fresquito, ¿no? Para el verano Sí, sí Sí, sí Sí, sí Sí, sí Dale RT al ventilador Para que llegue el fresquito a tu casa Sí Los molinos esos, ¿no? Los chismes esos Como que dan vueltas y tal No sé Eh... Ya está Bueno Eh... Ya está Aquí dicen que Dicen que En Reddit dicen que está relacionado Como un pelié Ya, es que si no está relacionado Como un pelié Y pones un puro Ya lo que me faltaba, ¿sabes? Ya lo que me faltaba, ¿no? Está relacionado con... No sé Claro Con la pesca recreativa, sí, hombre Que de pequeño le llamaban El cangrejo, ¿no? Yo qué sé Yo qué sé A Blaber, ¿no? A Blaber, claro A Blaber, ¿no? A lo mejor a alguien A alguien le hizo gracia ¿No? A mí la primera También te digo que Como para las finales de Múnich Pongas ciertos símbolos Para hacer transiciones No sé yo, ¿eh? Llamarlo a su transición No sé yo, ¿eh? Cosas raras Yo creo que sí Más allá de eso ¿Estás bien, Vastray? Bien La verdad que muy bien La verdad que bastante bien Cada vez un poco menos de Team Calor Así que la verdad es que bien Vamos 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 en frío Pero más Los otros meses Que vais a ir hasta Pero más agradecido Qué bien, que a gustito Que a gustito Qué ganas tengo Team Frío Team Frío, chicos Qué ganas tengo QuentinLol ¿Sabes de qué tengo ganas QuentinLol? De que seamos 3.000 subs Y faltan 18 para ello Cuidado Oye Luego Quentin ¿Qué tal estás? Cuéntame Buenas tardes Bien La verdad es que ha sido Un inicio de martes Bastante prometedor Por lo menos en lo que era La parte de League of Legends Tristana Es el mejor personaje del juego Para jugar solo Q Por fin Por lo menos en medio Voy con ella Creo que es 15-5 15-5 Sí 15-5, sí Y Nada Hoy otro 3-1 Ya te digo 75% de win ratio Llevado a la literalidad ¿Qué tal tu experiencia En la grita del invocador hoy? Pues mira En las primeras partidas Bien Vamos a decir bien Y en la última He tenido a un tío Que cuando estaba Quedaba un segundo Me entraba porque ha dicho el chat Ha puesto algo así como Que os maten a todos Hijos de puta Suis Escoria Vale Y Prometo que aunque lo pueda parecer No era yo Me pregunto Me pregunto Que querrá decir con ese mensaje Ha procedido A flashear al level 1 En la base Y Lo que pasó después Te sorprenderá Ha hecho primera sangre Y el que le ha Le queda roleado Es el Yasuo Con el que iba a Boldain Ha dicho Te vas a cagar Y le ha roleado Es que nunca se sabe O sea La de giritos que hay En Soribu Cuando te piensas Que el troll es uno De repente es otro O sea Un pavo Que se ha puesto a insultar a la peña Ha flasheado al level 1 Y se ha muerto El que ha roleado Era el compañero No se ha muerto Ha matado él Primera sangre Hostia Y el Yasuo Que iba con el bot Al minuto Pues no sé 5 Ya va a 4 minions Me parece Y el real ese Iba a 5-0 6-0 Espectacular Auténtico cine Además Además yo con el Yasuo He hablado y me ha dicho Tú no te preocupes Que mi vida Es mucho más feliz Que jugar a un videojuego No me preocupan los trolls Cuando me ha dicho eso Hostia Vaya mental tiene este No era ese No soy ese No soy ese Por cierto Hay que mantener Las costumbres como El mito de la ave fénix No, no, no 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 Alejandro Codrina ¿Cómo va ¿Cómo va ese tema? Yo estoy Yo soy un simple mensajero El mito de las maracas Dejo el comentario Pero eso sabe Pero lo sabrás Hablen del mito de las maracas Es el único que me importa A ver Yo Lo que sí te puedo decir Lo que sí te puedo decir Es que yo estoy tranquilo Está O sea Sabes cosas y estás tranquilo No No sé nada No sabe nada Pero me ha sido tranquilo Hace que las cosas que sabe Hacen que esté tranquilo Claro Pero sabes cosas Si hubiese algo mal Si hubiera algo mal Quentin te habrías enterado ¿No? Has escuchado a Sergio Ferra Un poquito enfadado Porque al parecer Los tryouts que están haciendo Son un poco purria Pero que no es por un problema De dinero Sino que es por un problema De Trabajo Como que la gente No está muy activa Bueno y a lo mejor No podemos currar A lo mejor el tema Es que se ha llegado tarde Ahí Porque ha habido falta Si te digo Si te digo la verdad No he leído Ni he escuchado a Sergio Lo que sí que he hecho Ha sido Leer a Lucas Rojo Cuando ha puesto Lo de El tier 1 Reduce gastos El tier 2 Va a cerrar Porque esto no es rentable Me suena de algo eso Y me han dado ganas De ponerle un tuit De bienvenido A League of Legends 2023 Pero no Me suena de algo eso No También ha puesto Otra cosilla Lucas En ese tuit Que también me recuerda A League of Legends Pero así ya lo hablaremos Yo no entendí Yo no entendí El take de Lucas La verdad Hay una cosa Que a mí me tienen que explicar ¿Vale? Y esto es mucha gente Que se dedica a competir Por lo menos En la parte de los equipos Y es ¿Por qué Rayos Tiene que sufragar la fiesta? Yo entiendo ¿Qué rayos ¿Qué rayos Te viene de ver De tener una responsabilidad? ¿Puedes decir cuál es El tuit de Lucas Para los que no lo hemos leído? Sí, claro Pues Sí, perdón Es que Te lo traigo Yo Entiendo que Que Rayos Te hace cosas más Es el primero que critica Pero esto de que tiene que Gastar Más dinero todavía Es algo que me tiene que explicar He puesto el arroba Antiguo de Lucas Rojo Madre de Dios Te lo pongo por Y por María Coste abajo El grupo de trabajo En el que menos se trabaja Lucas dice En inglés Todo el mundo Reduciendo costes El tier 1 Reduce costes Para que Lo que Rayos Ofrece O da Cubra todo El tier 2 Reduce costes Porque no es rentable Invertir Más que nada Porque Para la mayoría de equipos El ascenso No es rentable ¿Qué consigue Rayos Con todo esto? Hace el Valorant peor La calidad de los partidos Son peor La calidad de la skill En general es peor Además Hay una mafia Que controla En el tier 1 Vaya Si subes o no Vaya Si te vetan Nunca llegarás ahí No es Perdón No está basado En la skill Sino en la política Quien lo haga mejor Apesta Yo personalmente La política Yo sigo diciendo Que es parte del juego Y no me vendan Que es una parte separada Pero desde siempre Claro 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 Que hay una élite En el Valorant Que dice Que dictamina Quien sube o no Pero escucha Que lo de la élite También existe en España En el LoL Vamos a ver Por eso te iba a decir En España Yo voy a ser sincero Yo voy a ser sincero Yo del Del tuit de Lucas Ah, es verdad Perdón El shacking No es Perdón, perdón No es la traducción Por mi parte El shacking No es apestar Sino chuclar Vamos a dejarlo ahí Quien no mamá No yo Vamos a ver Dejadme que hable Perdón, perdón Gracias al chat Por corregirme El primer párrafo Lo de Reducen costes Para que Y los clubes Solo se van a gastar Lo que rayo les dé Ok Eso está ahí Eso lo lleva haciendo Astralis un tiempo Sí, sí Lo lleva haciendo Astralis un tiempo Cuidado Y luego ¿Qué consiguió rayos con esto? Hacer que el valor Sea peor ¿Por qué? No lo entiendo ¿Por qué el valor Es peor? Porque le pagas menos Porque lo que pagas Lo que se paga en total Es menos No lo entiendo O sea, ¿me estáis diciendo Que un jugador Por cobrar Yo qué sé 60 En lugar de 80 Va a jugar peor? ¿Sabes lo que pasa, Juste? O me estoy perdiendo algo No, no, no Hay una parte En la que yo creo que sí Y te explico el por qué Ahora ya podemos debatir En base a lo que yo te diga Y me podéis insultar ¿Vale? También te digo Muchos de los jugadores Si el coste reduce En un porcentaje X o Y Van a decir Para esto No compito Esto no es rentable Me voy Como hizo XQC Me pongo a streamear O como ha hecho por ejemplo Y más quisieran Todos ser grandes streamers Bueno, eso es otro debate La idea está muy bien Cuando se habló De poner el límite salarial En las RL También la gente decía Que los jugadores Iban a ir Pero no sé En qué otro sitio Van a cobrar No sé A cuánto tocaban A dos mil y pico Tres mil y pico No sé Qué oportunidades tiene Un jugador de cobrar Tres mil y pico Saliéndose del LOL También te digo Está Lucas en directo Está Lucas en directo A ver No lo sé Yo lo digo más que nada Porque es una cosa Que se me ocurre Pero por ejemplo XQC lo hizo Para la gente que piense Que XQC Lleva estimeando 10 años XQC era De los mejores jugadores De Valorant Y Ninja Era del Halo Y sin tener que irnos Al ejemplo De streamer Y sin tener que irnos Al ejemplo De streamer De éxito De tal Si no le preguntamos Podemos hablar De el chaval Si no habla Podemos hablar Del chaval este Que se ha ido De Giants De Valorant Que le ha salido El tema este De los estudios En Noruega De su país Y sabe que Una vez se saque Esa beca Tiene mejor sueldo Que en un tier 1 De Valorant A ver A ver A ver A ver Frena 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 Vamos a ver Yo no sé cuánto cobran Yo creo que el muchacho No ha dicho me voy Porque en esto Me van a pagar mejor Ha dicho que se va Porque se ha dicho Que quiere ir a estudiar Se finí Se ha hecho estudiar Porque la beca Que se le ofrece No se la pueden ofrecer Más adelante Y es de algo Que si lo acepta Ya y se pone a estudiar En dos años Tiene trabajo De aquello que ha estudiado Y con un sueldo Muy tocho Pero eso no significa Que vaya a cobrar más que ahora Eso pasa en todos lados Claro Leopo dijo Leopo dijo Que iba a cobrar más No lo sé No sé si Lembo lo sabe No sé si Lembo lo sabe Yo Escucha Independientemente De este caso en particular Y en concreto Si tú te vas a Suiza Y digo Suiza O a Londres El sueldo mínimo Evidentemente No llega al del Pro del Valorant Evidentemente Claro Claro esto El mínimo mínimo Claro Pero es que aquí Parece que la gente No sabe cuánto se cobran Un trabajo Normal Mal Entendérmelo de normal Claro Es que para España Para España 3000 euros Es una barbaridad Es un salario No no Es la Osea Pero fuera de España Para un suizo Un nuevo tal Evidentemente No no Y fuera de España Ya no 3000 5000 también suena una mierda Que se habrá ido Se habrá ido Porque le surgió una oportunidad Y habrá dicho Chico ¿Qué quieres que te diga? Pues a lo mejor No me parece tanto competir Y eso ya es una elección lícita Una cosa Una cosa que yo entiendo De deportes electrónicos nuevos Y de mucha gente de este sector Sea como En general En este último año No me siento Con toda la seguridad del mundo Prefiero irme Y hacer algo Me gusta competir Pero Prefiero la tranquilidad Y es totalmente lícito Es totalmente Osea Vamos a ver Si conocemos Streamers Grandes Youtubers grandes Que han dicho Me piro Y ya no voy a hacer tampoco Mucho directo Lo haré cuando me salga de la polla Y es gente ya Con una situación privilegiada Pues imagínate Te puedo contar una anécdota También os digo Que el tema este Del tuit de Lucas Rojo Osea Sin conocer muy bien A qué se refiere Me da la sensación De que Apunta No tanto a algo De jugadores Sino a una cosa más estructural En plan No sé No sé en qué punto Está el Valorant Para que los Tier 1 No sean capaces De encontrar Más presupuesto Que lo que da Riot El apoyo al Tier 2 Es como Nulo No sé Yo sí que entiendo Yo sí que entiendo Que Si Riot Como que le da un poco La espalda A lo que es más Tier 2 Y los Tier 1 Tienen que cubrir Los gastos Con lo que da Riot Es que a nivel estructural No es tan fuerte Como parecía Y eso va a impactar En todo Osea Que muchas veces Es como Los jugadores van a jugar peor Porque no sé qué Es en plan El entorno hace Que la competición Sea peor en general Digo yo Yo quiero decir una cosa No solo un apunto Que yo creo que Lo que más refleja esto Es el hecho de que Los campeones actuales Del mundo Eso es lo que iba a decir Habiendo ganado Les han dicho que Si quieren escuchar ofertas Que las escuchen Que aún habiendo ganado Si quieren renovar Van a renovar Por menos dinero Si si Van a cobrar menos Siendo campeones del mundo Y Cloud9 Y Cloud9 Y 100 Thieves En Valorant Se les está yendo La mitad del roster Porque les han dicho Que hay bajada Y bajada En estos equipos Supone cobrar Entre comillas Solo 5K Que obviamente No son los mismos 5K Aquí que en Los Ángeles Lo sé Pero ¿Les está pasando esto? Esto que dice Toad Es el problema Que yo he visto Que la gente Entiende Que los campeones del mundo Deberían cobrar más Cosa que puedo estar de acuerdo Pero La realidad es la siguiente Si no hay dinero Macho Es que esto es algo Que a mí me flipan Yo también flipo con eso Yo también flipo con eso Deberían cobrar más ¿Y de dónde sale el dinero? In the air Ah no no Deberían cobrar más Vale In the air Invertid en el jugador Pero me cago en Dios Invertid ¿Qué pasa? Que llevan años Tocándose la polla Y de repente Esto es arte de magia No Para mí es sencillo O sea Para mí es sencillo El jugador Cuando se pone un micro en la boca Te engaña Porque el jugador te dice No 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 Yo estoy de acuerdo En que las cosas Hay que bajar los precios Porque el objetivo Tiene que ser entre comillas Llegar al tier 1 o tal No sé qué Pero luego dentro del tier En los que los jugadores se mueven Ellos quieren ir donde se cobre más En lugar del proyecto de colectivo Pero una cosa no quita la otra A mí lo que me preocupa Es que en LCS, LEC y demás Y RLs de LoL y tal Todo el mundo está como Llorando un poco Porque quieren el mismo modelo De Valorant Que Riot pague y cubra Y no sé qué tal Y en Valorant Por lo que veo Tampoco funciona tan bien O sea que hay dos modelos Que ninguno está funcionando No 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 O sea Vamos Es que ¿Sabes qué pasa? Es que yo pienso todo lo contrario Yo es que creo que los dos Están funcionando Porque los dos Van a recortar costes Sin más O sea Pasan Es que yo Entiendo Pero reducir costes Para que Se puedan cubrir Solo con lo que te da Riot Es un poco extraño ¿No? No Bueno porque a lo mejor Lo que viene de fuera No existe Pues a eso voy Pues entonces En realidad Como tal no existe Se sustenta porque Riot pone dinero Pero no tiene un sustento Externo Digamos Sí que existe O sea Vamos a ver Vamos a ver Yo discúlpeme un momento Tú tienes Toda empresa O sea Primero habría que ver A qué se refiere A qué se refiere La noticia esta Que sacó No sé si O quién lo sacó Que dijo lo de Vale chavales Vamos a meter Vamos a El dinero que nos meta Riot Lo vamos a gastar En Los jugadores ¿Vale? ¿Qué significa eso? ¿Significa eso que ese dinero Que si entra un millón Por parte de Riot Van a gastar Un millón En jugadores Y en entrenador? Vale Un club Es más Que eso Significa que hay más gastos O significa que el millón Lo van a gastar En todo lo que tenga relación Con el club Eso ya depende No lo sabemos No lo sabemos Ahí es duda Luego Luego otra cosa Que quiero comentar brevemente Quentin Un segundo Es que Toda Toda empresa Debe tener Una cosa totalmente Lo normal Normalmente En industrias nuevas Es que tú Empiezas normalmente Con inversión Y normalmente Siempre vas a tener Muchos más gastos Que ingresos Es lo normal Y llega un punto En el que Tú tienes que empezar A gastar menos Es lo normal También Lo lógico es Bueno Depende de cómo Hayas hecho la inversión O de cómo haya en ese momento La industria O la empresa Pues recortarás más O recortarás menos Según cómo Cómo haya funcionado Y cómo Cómo hayan ido las cosas Pero lo normal Era que Bajaran los sueldos En algún momento Porque normalmente La economía siempre va Así ¿Vale? Bueno No así Pero sí Ahora mismo Estamos en un punto De Toca bajar De inflexión Vamos a ver cuánto Vamos a ver cuánto baja Y dentro de unos años Volverá a subir Y dentro de unos años Volverá a bajar Pero es que me sorprende Que estemos sorprendidos Con eso Venga Fire ¿Qué piensas tú? Fire Diablo Que no Que no Que lo ha puesto Porque se ha hecho control En el chat Mira Lo primero El tema de la curva económica Efectivamente tiene punto de inflexión El problema es que estábamos llegando A un modelo socioeconómico Donde cada vez La bonanza es más tocha Y la hostia es más grave Entonces va a haber un momento Donde va a haber una hostia De la que no se va a levantar Esa es la Por lo menos la teoría De a dónde vamos Pero bueno Dicho esto El punto al que iba Que era el El importante ¿Qué ganitas tengo? De verdad ¿Qué ganitas tengo? Porque este día va a llegar Y por suerte Queda poco De que entren Las marcas de apuestas De alcohol Y de criptos En los e-sports De forma activa Y mucha gente Que trabaja aquí Que ha renegado Va a poner la mano Bajadita de pantalones No, efectivamente Y va a poner la mano A cobrar Que esto es mío Yo no he fumado mi vida Y en el primer patrocinio Que caiga Me fumo tres ducados a la vez ¡Wow! ¡Qué ganitas! ¡Qué ganitas tengo! De que llegue ese día Para el que queda poco Todas las reivindicaciones sociales Anda que no tengo Tengo guardados Otra cosa es que los use Ahora A cobrar No, tuyo no Pero tengo Oye, oye, oye Oye, oye Una pregunta Una pregunta Las siete casas Que se va a comprar El principal patrocinado De educados Que es Shiro ¿Vale a quién me lo puede explicar? Por favor Ah, pensé que era la situación Estuve hablando con Shiro En Montpelier Y decía Que el primero Que entre directamente a él Los de tabaco Que es el que más acciones Publicitarias va a poder hacer También os digo una cosa Shiro Trucos con cigarro Sorprendentemente Sorprendentemente No fuma mucho Ah, bueno, vale Una cosa Acaba Os lo digo Oye, de verdad Podemos hacer Este puede ser el tema Del programa Fuma mucho Shiro Os lo digo Muy en serio Claro, pero que es mucho Acababa Más porque acababa Ahí Y decía Vámonos fuera Si fumas Si fumas Chupa, ¿no? Por eso es a de carry Bueno, da igual Que yo sepa Una cajetilla Una cajetilla Enredos y tres días Eso es mucho Vamos a avanzar Una cosa que también te digo Una cosa que sí Te puedo decir Es que lo de Lucas De ahora De no va a ser sobre skill Va a ser sobre politics Lucas, hijo mío ¿Cuántos años llevas en este sector? Me habían dicho que mucho Pabila Pabila Que esto lleva siendo así Es que en el Valorant No desde el día uno No existía el Loli Y era así O sea, que fíjate ¿Sabes lo que pasa, Yuste? No Que en el Valorant Sí, sí Sí lo sabes Lo que pasa es que no te lo he explicado Mira El tema El tema O sea, sí lo sabes Pero no sabes a qué me refiero Perdón, perdón Has sido un poco gilipollas Lo que quiero decir es que Cuando empezaron los eSports Mucha gente decía Aquí vamos a hacer bien las cosas Ya verás como en la tele No sé qué El deporte tradicional En el Valorant Hay un montón de gente Que viene de otros eSports Pretendiendo convertir Eso que inicialmente iban a hacer En la etapa 2 Ejemplo En el Counter Esto pasaba así No, aquí no Este es un juego de Riot Ya veréis como vamos a hacerlo bien Desde el principio Como tira al jugador Y a la hora de la verdad Como el que pone el dinero Viene de un sitio parecido A que venía de antes O es una misma persona O viene directamente Porque es amigo de este O simplemente porque es del mismo sector Hacen exactamente lo mismo Claro, coño Porque el que decide No es el de abajo Es el de arriba Casualidad de la vida Pues es lo que hay Y no va por Riot Esto va de Si yo tengo 100 euros Y tengo que invertir 150 En el equipo Los 50 ¿Dónde coño están? Si los consigo Pues bueno Hablamos Y si no los consigo Abacar los 100 euros Claro Es que es lógico Vamos a avanzar chavales Bueno, vamos a empezar Con este programa Perdón Todo amarillo Todo amarillo ¿Qué tal estás? Yo bien A ver si a mí no me bajan El año que viene Y ya está Yo todos los años Firmamos Quedarnos como estamos También te digo Que si te bajan Es complicado Para que no te bajen También tienes que apostar Por subir Está complicado Pero por lo general Estás bien Para eso tienes que tener La opción siquiera Que te pregunten Yo bien Sí De momento vamos tirando ¿Qué tal Francia? ¿Qué te pareció Montpellier? Una mierda la verdad Perfecto Buen resumen Una basura Mira que no lo vi mucho Pero yo no he comido peor En mi vida O sea, porque Había un buffet libre ahí El wok Y de verdad O sea, era más caro Y calidad peor Que en cualquiera Que haya ido yo En España O sea, era terrible Esto es aquí lo normal Bueno, lo normal Comer mierda Bueno Es un buen resumen Me comí una bolsa Que tenía hueso triturado Hueso triturado, tío O sea, ¿qué es esto, tío? Firi, ¿qué tal estás? Buenas tardes Muy bien Volví de Francia Así que mejor no puedo estar ¿Volviste de Francia? ¿Qué te pareció Francia? Va No voy a hablar ¿No te gustó? No, sí, sí Habla, habla De hecho, habla Por si acaso Le fichan en la LFL algún día Nunca se sabe Por si tengo que volver En algún momento No, no voy a hablar Perfecto Me parece estupendo También hay que decir Que las opiniones De todas sobre comida Como dicen en el chat Bueno, que tiene Yo comí bien Porque me cociné yo Ajá Te cocinaste a ti mismo Bueno Luego le También Marc, ¿qué tal? Buenas tardes Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal está, Marc? He puesto una imagen En Twitter Que me hace mucha gracia Es bastante Es bastante Yo tengo un problema Con Marc Y es que a veces Subo unas cosas Tío Que es que Bueno, son reales Yo si alguien me puede Hacer el favor En plan ¿No había antes Una foto de blog Que ponía fumo? ¿Alguien me la puede pasar Por favor? ¿Hay una foto de blog Que ponía fumo? Puede ser Puede ser que lo sea Pasadmela por favor Que la necesito Puede ser que lo sea La necesito para mandarla A todas las tabacaleras Del país Control, ¿qué tal? Buenas tardes Bien, bien Muy bien Muy bien Y ya está No tienes nada más Que contar En los siguientes Patos ilegales Que vamos a tener En principio Sí, ya me estoy preparando Para hacer todo Lo que no hice Beber, fumar, apostar Que por cierto Yo un patrocinio De cerveza Estoy buscando Speedrun De todo Casino Drogas duras Yo solo quiero decir ¿Qué patrocinio de cerveza Yo estoy buscando? A ver si lo encontramos Yo también Yo también Si especialmente Ámbar Me quiere encontrar Siempre he sido muy cerveza Yo también, sí Arroba al Ámbar Por favor Ya está Ámbar La mejor cerveza del mundo Vida Zaragoza Esto es todo lo que quería comentar Para el día de hoy Por lo demás Pues vamos a continuar Vamos a empezar Dándole las gracias A, bueno Es que se me ha ido de aquí La cuenta de Esportmaníacos Así que no lo puedo mirar ahora Sí, hombre Lo miraré mañana Somos 2.983 ¿Cuánto? Estamos a 17 de los 3.000 Hoy hemos llegado No, no, no Pero hemos vuelto a bajar Hemos llegado Hoy los hemos tenido Gente, gente Hay que volver Gente Mira, Control Apúntate por ahí Mañana enseñarle a la gente Mañana pasado Cuando tengamos tiempo La camiseta De este mes Porque este mes Los que os hemos dicho en Patreon Que vamos a dar como una taza En nuestra historia Es mentira Y el tote bag Vamos a hacer una camiseta Os voy a explicar cómo es Es, os acordáis 2018 El logo de De Worldsmaníacos Que ponía Esportmaníacos en coreano Pues va a ser ese Va a ser Pero en HD Va a ser así en plan To guapo Aquí en plan camiseta God cabrón Me voy a llevar 7 a Corea Que por cierto Me voy a Corea No sé si lo había comentado ¿Lo había comentado en algún momento? Ah, mejor ¿Vas a Corea? Sí ¿Pero cuántos días? ¿Cuántos días? 49 días Uf Nada mal ¿Lo había comentado en algún momento? Ojalá librarme yo 49 días de alguno Uf Creo que debe estar pensando Juste ¿De quién en concreto? De mí Eh Eso también es verdad Eso también es verdad Eso también es verdad Claro Bueno Vamos a Vamos a empezar Con este nuestro querido programa El de los e-deportes Que tenemos muchas cosas que ver Gracias como siempre A nuestros queridos patrocinadores La gente de Clínica Baviera Envidia Goico y Cacaolat Besitos enormes Vámonos Con lo primero Que tenemos para el día de hoy Que tenía que empezar el tema A las 15.15 Pero bueno Hemos metido otro tema Ha sido informativo Debate ¿Y el sumario? Ah, claro Es verdad El sumario Es que ¿Sabes qué pasa? Es que no estoy acostumbrado Del sumario No, no Yo ayer me lo olvidé Y al final del programa Digo, espera ¿Me salta el sumario? Sí, sí, sí No, no, no Pues no, no No lo podemos permitir No lo podemos permitir Dicen en el chat Si te sale el vuelo Andorra Corea 49 euros Que no me sale Que no Pero oye Oye Otra cosa que hace mucho Que no salgamos aquí A tema Lo voy a decir en catalán Voy a decir el sumario en catalán Va Pero Juste ¿Has visto Pinocho? Joder, de verdad Qué puta peleza me estáis dando Vamos a ver Google Translate ¿Cómo se dice sumario en catalán? Va Te va a sorprender No No Lo voy a buscar rápido Te va a sorprender Al sumario Al sumario En el programa de hoy Vamos a hablar de Damas y caballeros Espérate que no tengo ni abierto De que cambia la edad mínima El leg Así es Así es Saber y caballero ¿Cuál es el futuro de Gunder? De su jugador guay Este fin de semana Vamos a ver Que es lo que depara El futuro de este señor Bajada de viewers En la leg Vamos a hablar de las audiencias Después de ya una temporada Viendo estas cositas Al igual que vamos a hablar Las screams de G2 Este verano Esta sí que no Esta sí que no Va dura de cojones Y por último Puntos débiles y fuertes De Cloud9 Marc La última imagen Las demás las puedo entender La última imagen Me la puedes explicar ¿Por qué Ricardo Somos nosotros Hablando con los viewers Me duele la cabeza Ah Creía que los viewers A Quentin le ha gustado Yo estoy contento Es que a ver Te voy a decir una cosa Marc Con todo el cariño Que te tengo Y lo sabes A mí las imágenes Que pone Me parecen Que no tienen ningún sentido Pero como me parecen Totalmente surrealistas Bajada de viewers Y nos pone Una tangana masiva En una grada Pues vale Supongo Que tiene sentido O no O no No sé Has regalado 5 sub Ojo ¿Quién ha sido? Raizak Grande Estoy intentando entrar De la cuenta Y por maníacos Gente Soy un desgraciado Gente Perdonadme Oye Gracias a todos De verdad 3000 sub 3500 Los que sean Ya sabéis que es muy importante Para todo lo que hacemos por aquí Y que se os quiere una barbaridad Así que gracias a todos Por vuestra sub ¿Qué sorteamos? Ah El jueves sorteamos Una tarjeta de 100 euros de RP ¿Puede ser? Sí Sí De 100 euros de RP Pasado mañana A ver si me tocan a mí Hay que comprar skins Y mañana Se cierra el sorteo de Twitter De las skins ¿Todo guapas? Sí De demonio callejero O algo así Pues gente Tenemos dos sorteos Uno para todo el mundo Y otro para los suscriptores Así que si tenéis el Prime Por ahí sin usar Este es vuestro canal Favorito Hombre y usted Y no te olvides de El día 1 de octubre La Play 5 Pero eso es en mi canal Bueno Pero que suscriban aquí Ha habido uno en el chat Que ha puesto Ha habido uno en el chat Que ha puesto Ha habido uno en el chat Que ha puesto Y creo que era sin coña Eso es lo peor Ha puesto Oye Este no es el señor De por las mañanas ¿Pero quién era? ¿Quién ha dicho eso? No lo sé Alguien ha puesto Oye Pero este no es el de las mañanas Espera Es que quiero ver quién es Para ver si está troleando ¿Quién era? Joder No lo encuentro Suena muy alepeco No, no Hace rato Hace rato lo ha puesto Joder Hace rato lo ha puesto No No, no No es el de por las mañanas Es otro Es otro Ese es flaker No pasa nada Bueno Vamos con la Mandanga Wolo Ha comentado Damas y caballeros Sacó La info en taller De que La edad mínima Para competir En la LEC Será De 18 años En 2024 Algunos Apuntan a que esta norma Puede terminar Un poquito de enacercamiento A patrocinios relacionados Con alcohol O las apuestas Y que frena La llegada de talento Emergente A la LEC Como puede ser el caso Más destacado El de Caliste Que no podría jugar Hasta 2025 Pues cumple La edad El 28 De agosto De agosto Primero ¿Algún otro jugador A la que le pueda afectar? ¿O tampoco es mucha Más grande Gran promesa Ahora mismo Diría que no No, diría que aún no tan claro No, no, no Y tendrán Eso 17 años Casi No hay tanto Porque en Corea Es más normal que salga Porque tienen Literalmente Equipos con Niños del 2006 Paid Paid Entonces es más normal Que salgan más talentos Porque ya Hay gente Currando con ellos Desde antes Pero aquí en Europa No hay procesos No hay procesos de De tryouts De chavales pequeños Ni vainas así O sea, aquí solo hay uno ¿No? Así en plan tranquilito Este señor y poco más De momentos Es que ahora me estoy A ver si se me ha escapado Alguno que es súper evidente Pero te diría que no Te diría que no O sea, de todos los que hemos comentado Que pueden subir a la LEC Ninguno tiene 17 años Básicamente Vale Pregunta también Que lanzo ¿Creéis que Caliste Habría subido el año que viene? Sí 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 ¿En sustitución de quién? De los que hay ahora jugando A ver, habría que hacer pull Pero Échale un ojo De madrosa de Carris Es Noa Noa Kobe Una pregunta, Cuentín ¿Cuánto va a durar ¿Cuánto va a durar tu campañita Anti-Noa? No, tú no te preocupes Cuando llegue la noticia De la offseason Te recordaré este tema Cuando Fnatic explore ofertas por Noa O busque equipo Hablaremos de eso Yo esto Yo en este barco Me subo Porque ya llevo subido Pero lo aviso ahora Yo creo que Fnatic Si hay una opción clara Que le suponga una mejora de Noa La van a explorar Claro Pero vamos a Otra cosa Que no encuentren nada Que les convenza Y al final te lo quedes Sin que eso signifique Que Noa es un Paco Que tampoco es eso ¿Sabes? Que yo lo digo Que ese tío no va a estar en la LEC en 2024 No va a jugar en LEC Es malo para estar en la LEC Esa ya es lo que dura Como os gusta Como os gusta hacer Vale, vale, vale Vale, vale Cuentín te voy a dejar un minutito al día De Noa A partir de ahí Cancelado ¿Vale? No se acaba el tiempo Vale Vale, correcto Ya has gastado tu minuto de hoy Muchas gracias Ya no hablas de Noa Algún otro Algún otro Algún otro de Carri Alguien que quiera comentar Algún otro de Carri Y no cuente y no pueda hablar De No digo Noa No digo Noa Mira Kobe Creo que el comp de este año Pues la verdad Puede estar fuera de LEC Y no pasa nada A mí no me sorprende A ver del demás Hansama sí O sea Vamos a ver Fichas a Disculpe un momento Fichas a Caliste Por encima de comp Yo sí Con el comp de este año Con el comp de este año Con el comp de este año Más un tío que tiene Solo 17 años Y ya ha ganado Todo lo posible Por haber en RL Sí Lo de la edad Lo de la edad me da igual Porque cuando hablamos de Supa Vamos a decir que Supa LEC Y nadie va a decir que tiene 22 No, no Lo digo porque no puede subir Pero quiero decir Es un chaval que es más joven que Supa A eso voy Pero para mí sí Para mí Vale Y creéis Escucha No 100% Pero desde luego yo lo valoro Vamos Yo también Obviamente tienes Tienes que Es algo a tener en cuenta Le pregunto a Fire Fire ¿Crees que estar un año más En RL Puede perjudicar a Caliste? No debería ¿Por qué? Porque es muy bueno Lo tendría que hacer muy mal Yo creo que depende De su mentalidad Es decir Podría darse el caso De que fuera un bajón Claro Si el tío pegaba un bajón Claro En cierto modo Le pasó a Zuiro Por ejemplo Yo creo que cuando Se supo que Zuiro Ya no iba a subir Pasó una época De joder Otra vez de RL Me veía yo Ya con opciones Pero no Hay gente por ejemplo Que sí que le ha pasado Por ejemplo Ragnar el año pasado Sonaba muchísimo para Alec Hasta el último día sonó De hecho Este año Este año Yo no creo que Ragnar Vaya a sonar para Alec Por ejemplo Pero es que yo no creo Que Ragnar y Caliste Sean comparables En el sentido de Yo entiendo que Gusta mucho La regeneración de talento Y tal Evidentemente Porque hace falta Nuevas figuras En una competición Que el rendimiento internacional No tiene en principio Pero es que Caliste se ve O sea Es de esos chavales Es de esos chavales Que le ves 10 minutos Y dices Este tío no tiene que estar aquí Ya está O sea Fide Que ya no solamente Figuras dentro del juego También hace falta Figuras fuertes Fuera del juego Y Caliste Al venir de K-Corp Viene con una fanbase muy fuerte Pregunta que os lanzo yo A todos vosotros Es ¿Qué os parece esta medida? ¿Qué os parece que se vaya a subir La edad mínima Para competir en la LEC Hasta los 18 años? ¿Qué pensáis de eso? Si existe un motivo real Por el que se ha hecho Me parece bien Si fuese porque sí Pues no tiene ningún tipo de sentido Es decir Estamos viendo jugadores de fútbol Con 15 años Y debutan Y no pasa nada Y también depende un poco De cuando sepas el motivo real Si estás muy con ellos Claro, claro El motivo real es porque Queremos meter estos patros Pues ahí está ya un poco Queremos meter al 10 No se sabe si ese es el motivo real Claro, pues No, pero No, pero Porque el G2 hace unos días Hace unas semanas Anuncian lo de Por ejemplo Lo de Jagger Master Se empieza a meter Lo de Jagger Jagger llevaba siendo sponsor de G2 Por lo menos 6 o 7 meses Anunciado no Llevaba ya tiempo O sea Para mí Si resulta que esto Sea más sostenible Pues mira Si hay que sacrificar A Caliste Para poner a Oscar y Nin En una ruleta Haciendo Promos Pero es para que Todo vaya mejor Pues mira Y no tengas Y no tengas Ningún tipo de duda En que es por esto O sea Porque los equipos son así Y no en League of Legends En todos No me acuerdo en qué equipo estaba Creo que ya estaba en G2 Monesi llegó a G2 Con 17, 16 A la que tuvo 18 El primer patro que tuvo La primera marca que tuvo detrás Fue una casa de estas Creo que de apuestas Pues ya se pudo hacer patro Ya se pudo hacer publis Con este chico Pues Es lo que es Pero una pregunta Ha habido competiciones Por ejemplo Estamos hablando en concreto De De counter En donde hay chavales De 16, 17 años Compitiendo Rodeados de marcas De apuestas Y de alcohol Y de todo O sea Yo creo que simplemente No pueden como tomar Parte activa No puedes hacer tú Una promo de esa marca Con ese jugador En la camiseta Y eso sí En tu promo Puede salir El equipo Lo pongo porque es el ejemplo Que postaste En tu promo En tu publicidad Puede salir Todo el equipo de G2 Menos Monesi Pero Monesi En una competición Puede llevar el logo En la camiseta Lo que pasa es que no puede salir En tu spot Eso es lo que no puede A mí me cuesta Creer que esto sea Por tema de patros Pues A mí también me cuesta Pero es la primera idea Que como a la que le ha venido A la gente Todo el mundo a la cabeza Pues ya Porque creo que en los últimos tiempos Riot ha estado dando pasos Hacia adelante Con cosas que tenía Un poco como vetadas Y es en lo primero que caes Pero a mí me suena más A algún tipo de legislación Alemana O algo así Es que no sé Si no No sé hasta qué O sea No hay tantos menores Como para que te suponga un problema No lo sé No hay prácticamente ningún menor Por eso La lógica no te dice No es que de repente Van a llegar a la LEC 5 o 6 chavales De 17 años Les damos un marco legal Como de A partir de los 18 No Esto va a pasar Con un caso Que es el de Caliste Y creo que se está poniendo Algo parecido En el Valorant Con el tema También de la edad Y creo que le afecta A uno o dos jugadores también O sea que Es que Me sorprendería mucho Si no estuviese Caliste Para subir a la LEC Esto habría pasado Como bueno 18 y ya está Nadie hubiera dicho nada Totalmente Habría sido una cosa anecdótica Lo que pasa que justo Ocurre el año En el que parece que Caliste Podía subir Sí pero Caliste hay uno Claro Es un poco raro también Es un poco raro Que Haya una edad mínima No sé No no es raro Es raro que haya Una edad mínima En los deportes No suele haber una edad mínima Guillotos Sí la hay Y yo tú Tú sabes esta normativa ¿Por qué es? Sí En plan ¿Por qué? Está muy claro ¿No? Los Simplemente Es seguro Que ya ha habido El gobierno Que les ha dado palos Porque los Menores de Creo que es 18 No pueden trabajar En Alemania Los sábados y domingos Y a partir de las 8 de la tarde Creo que tampoco Es que yo por eso lo digo Lo que no entiendes Como hasta ahora Es que es eso Yo lo que no sé Es hasta ahora Porque Porque se ha podido hacer Porque es que no pueden Literal No pueden trabajar Es prohibido trabajar Estado de domingo Vale Vale Por cierto Un aplauso para Guilloto Enhorabuena Porque va a ser Papá Guilloto Un aplauso Ahí está Va a tener su segundo hijo Después de Juxtel ¿Qué tal estás Guilloto? ¿Qué tal estás? Bien No sé Gordo aún Aún Disfaxón Tampoco te creas No pasa nada tampoco No es lo peor del mundo Ah vale Que es por el tema De que los chavales No pueden competir Vale Ok Y para eso Y para eso Tienen que llegar A un acuerdo De los clubes No lo entiendo yo mucho ¿No? O sea ¿Por qué tienen que llegar A un acuerdo De los clubes? Si no pueden No pueden Pero que acuerdo Porque yo entiendo A mí esto me da la sensación De que es lo típico Que se ha pasado por alto En plan Pues igual había algún menor Pero nadie estaba mirando Y a lo mejor Les han dado el toque Y ya está Y alguien se ha dado cuenta Espera Déjame contestar Al de chat Que dice del fútbol Yo creo Yo creo Estoy casi seguro De esto Que los deportes Electrónicos No están Lesislados Como deporte En Alemania Están como un trabajador De entre comillas Una empresa privada Entonces Obviamente Ese tipo de cosas No se aplican Claro Después hay ciertos trabajos En los que sí que puedes Trabajar a horas Que el resto de menores No podrían En plan Si tú tienes 17 años Y trabajas en una panadería Evidentemente Vas a entrar a las 5 de la mañana A trabajar Y ya está Pero hay como Ciertos trabajos tasados Creo que también Si trabajas en un bar O algo así Pues puedes trabajar Hasta las 11 Pero es que los esports Son un trabajo Como cualquier otro Me refiero No tienen ninguna Especialidad recogida No contabiliza Como deportista de élite ¿Sabes? Entiendo entonces Que tampoco O sea Por esa lógica Si tú compites En la RL de Alemania En teoría Tampoco podrías Eh No Porque la RL de Alemania La RL de Alemania No es fin de semana Pero el horario Roy igual Si juegas a las 10 O el horario Igual tienes Tienes que adaptar La liga al horario Para que juegues Que no te pongan A jugar a las 10 de la noche Que te pongan a Quizás solo una ley Que suelo registrar El tema fines de semana A lo mejor Me la estoy jugando Pero me suena Que puede ser así No tengo idea Pero vamos Ahí está el motivo Ya está Yo solo os quiero decir Que quedan Un par de cositas Por salir De cositas que van a cambiar En la LEC Pero y usted No tiene que ser solo Un motivo ¿Sabes? Puede ser Puede ser todo Puede ser eso Puede ser que ahora Se van a aprovechar Para meter los sponsors De más 18 Puede ser porque Caliste es francés Y no quieren más Un francés ahí A Dalasco En la Liga Y ahí llega Que una de Carrie Francés Domine todo Para que poner otro En plan Puede ser Un montón de cosas Eso sí que es verdad Todo eso es cierto Todo eso son verdades Punto negativo Una de Carrie Francés Ya está ganando La LEC Puedo haceros una pregunta Que no quiero Levantar un debate Con esto Solo si alguien Lo sabe Sí o no ¿Puede un juego Que tiene clasificación De edad De 16 O 12 O de lo que sea Tener un patrocinio De más 18 Yo creo que no hay problema Con eso Yo creo que no tiene Nada que ver una cosa Con la otra Vale No lo sé O sea posiblemente El evento El evento en sí Sea más 18 El juego siga siendo 16 Y el evento Será 18 En este caso La LEC Vale 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 Creo que es eso Lo que pasa Yo también lo estaba pensando Yo también lo pensé En el día de ayer De que sucedería Y demás Es que Bueno no sé Pero bueno Recordemos que China Tiene bebidas alcohólicas No sé si en Corea También la tienen En Norteamérica Ya lo hemos visto Que también A ver qué pasa Con esto Espera Déjame contarte Una cosa Sobre las bebidas Alcohólicas En Norteamérica Venga Nos vamos a reír ahora Tú a lo mejor Sí que lo sabes Fire Pero Ellos tienen un patrocinio Que es Bud Light ¿No? Sí Sí Tenían Yo he oído A esto Creo que dos o tres veces Tienen una Una cosa Que es Después En plan ¿Cómo tenemos Nosotros El postgame Pero es El Bud Light Lounge O algo así ¿Sabes? Sí Y te dan Como yo estaba Yo me recuerdo Que estaba jugando Con Santorin Al Beer Punk Y supuestamente Cuando fallamos Yo estaba con Me olvido del nombre Con la chica esa Que ahora Que ahora se ha ido Y él estaba Con un chico Sí Yo estaba con la Tigres Y él con un Con un presentador también Y cada vez que Que se metía o algo En plan ¿Cómo es el juego? ¿No? Y beber un poco de 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 Bud Light Pero Ellos nos han dicho antes Que han puesto Agua en todas las Bud Lights Entonces no es cerveza Es solo agua Todo ¿En serio? Sí, sí Es solo agua Es agua todo Yo pensaba Bueno, nos dan Bud Light Sin alcohol o algo ¿Sabes? En plan Para que no sea algo Pero era agua Literal agua Es que todo es tristeza Esto pasa en la feria A tu pueblo Y te lías Con el de la barra Que hay problemas Bueno, esto por aquí Os pasa todos los fines de semana Y repetís Tampoco vamos a Por mí no hables Yo solo veo agua Y bebidas isotónicas El Valentine Es isotónico Yo pido Yo pido Zumitos Yo pido zumitos La verdad Vámonos con El siguiente tema ¿Vale? Que es El temita de Los viewers En la LEC ¿Vale? ¿Cómo ha ido? A ver Los datos Con respecto a 2022 Vamos a ver Qué opináis Qué opináis Hay una imagen Que va a poner Ahora control de pantalla Pero en resumen Se han visto Un 7,44% Más De horas visualizadas Pero la media Ha bajado En la LEC De los 240.000 A los 223.000 Un 6,96% Menos El desplome De la LEC Se ha pasado ¿Cómo? Y usted Una Perdón ¿Puede repetir Los números? Por favor Sí Se han visto Un 7,44% O sea Las horas visualizadas El de los viewers Por si 242 Has dicho 240 A 223 Por cero ¿Cuánto ha dicho Que se ha bajado Está en el guión Cuéntate Ya era de los cero Cero Espera De 240.000 De media A 223 De media ¿Vale? La LCS Se ha pasado De 119.000 A 92.000 De media Lo que supone Una caída Del 22,6% En la audiencia media En ambas ligas Se han visto Por supuesto Los incrementos De viewers En el split de verano En los playoffs Del split de verano Y en el caso De la LEC También por supuesto En las season finals Los viewers Del fin de semana De la LEC Los podemos ver Ahora también Las mejores cifras De audiencia Que hemos tenido Que han sido Este fin de semana Un pico de 446.000 En el partido De Fanatic Contra Mad Lions Con un quinto mapa Bastante tocho Mientras que la final Entre G2Sport Y Fanatic Tuvo un pico De casi 655.000 Espectadores Recordemos que No había final De G2Sport Desde 2020 Este sería la vaina Cuéntate ¿Por qué te has puesto Tan intensito? Porque quería saber Si el recorte Lo han hecho Por abajo O por arriba Me explico Es una cosa Que pasa mucho En matemáticas Que está mal hecho Y se habla Del porcentaje Gradual En La cuenta acabada No es la iniciada Me explico Hay veces Que tú dices De 100 Un 10% Y sale un 110 ¿No? Sin embargo Hay gente Que te dice De 110 A 100 Reduces un 10% Y es mentira Reduces más Pero estaba bien hecho Era simplemente Que decía El orden de factores ¿No? Vale En este caso Si afectaría al producto Pero está bien hecho Vale Entendí Era eso Lo que quería comprobar Pues esta es la caída De los viewers De la De la LEC Hay que tener en cuenta Una cosa Y es que Un segundo Han subido Las horas vistas Totales Porque ha habido Ha habido más horas De retorno Creo que Ahora mismo Creo que esos datos Bueno Los tendremos en pantalla Pero creo que ha habido De 290.000 O No me acuerdo ¿Puedes ponerlo? Control Por favor La imagen comparativa Para que veamos La diferencia De horas retransmitidas Pero que ha habido Más horas retransmitidas Por eso las horas Horas retransmitidas En 2022 278.400 Ahora 321.500 Esa es la vaina ¿Vale? ¿Cuánto? ¿278? A ver ¿Cuánto es eso? De 278.4 Horas en abierto En el aire Digamos Y ahora 321.500 ¿Qué opinan ustedes ¿Qué opinan ustedes De estas cifras En general Que hemos tenido De la LEC en 2023? Esa es mi pregunta Toda de amarillo ¿Qué opinas? A ver Me da la sensación De como que Se ha salvado un poco ¿No? Porque parecía Que se estaba destruyendo todo Y son números de Ok Estamos vivos ¿No? Viendo como está Norteamérica Por ejemplo Pues dices No estamos tan mal ¿No? Siempre es un poco El agravio Comparativo que hay ¿No? Comparado con Brasil Por ejemplo Otras ligas que sí Están creciendo Creo que Tampoco podemos celebrar ¿No? El haber bajado Y sobre todo Para mí Lo que más me preocupa Es que es que La final ha sido Un G2 Fanatic Que es que hemos tenido Casi la mejor suerte Posible Porque ha habido Mucho quinto mapa Con la narrativa épica De Fanatic Volviendo a tener Una final G2 Contra Fanatic Muchos años después Y aún así Aún en un escenario Casi casi óptimo Podríamos decir Los números han bajado ¿No? Lo que me hace pensar Que con otros factores Que ni siquiera controlas Porque en la final Podría haber sido Jero Sextel Por decir algo Ahí sí que hubiese sido Un golpe duro Para mí la sensación Es de la que nos hemos librado Sí Yo a lo mejor Me he estado poniendo En la parte Como me he estado Viendo yo el vaso Como medio vacío Pues yo soy partidario De él ¿Qué tal la sensación? Mal Pero no mucho O sea Sabía que iban a bajar Las cifras Pero como me lo esperaba Más catastrófico Aunque fuera un G2 Fanatic Y aunque fuera tal Pues como he tenido el feeling De que durante todo el año El formato O el calendario Mejor dicho No ha terminado de calar mucho En la audiencia Y esto que es un cuarto split Y esto que es un título Pero tal Yo me lo esperaba peor Así que para mí Las cifras no están nada mal Para mí Cuéntame Coño pero como que no están nada mal El primer año que hay co-stream Y las cifras tenían que subir Y no solo no han subido Sino que han bajado un huevo Teniendo en cuenta Que hay una suma de gente Que antes no estimeaba Yo es que lo veo Desde la parte en que Yo es que a lo mejor Porque a lo mejor Hablamos de esto todos los días Que tenemos un poco más de info Pero es que yo esperaba Menos números ¿Sabes? Quizás por cosa mía Ah bueno vale Claro yo lo veo desde ese punto También O sea esto yo lo he dicho A veces Es que a mí me gustaría Hasta cierto punto También desmitificar el El co-stream Es que el hecho de haber co-stream En ocasiones contadas Ha hecho que suban los viewers En Enea cuando los abrieron Es cuando empezaron a bajar Por ejemplo Pero Toad Creo que solo trae Solo trae gente nueva Ibai El resto Hay una cosa Hay una cosa Que yo sí que te señalo Quentin Es que por ejemplo Ibai no ha estado En todos los partidos Del split O sea Ha estado en un 20% En los de Koi Que es uno de cada cinco Joder si son lo suficiente Para influenciar en el resultado Hostia Bueno Curiosamente te metes En el portal Yo te digo que Koi También te digo Que es de los que menos Ha participado este año Eso te lo digo Y bueno Si hubiese habido Al final con Koi Y Quentin Pues sería otro rollo Pero es que no ha ocurrido eso Más o menos Quilloto ¿Tú qué piensas de las cifras? ¿Positivo o negativo? Primero creo que no interesa nada Si de finales Fnatic G2 Porque Fnatic G2 Ya no es lo que era Literal Yo no creo que Fnatic Siquiera sea El segundo equipo Con más Quien mueva más gente Hostia Entonces No sé Depende del país En plan Yo creo que Fnatic antes Tenía mucha de la fanbase Que era la española Y simplemente Esa Ha empezado A desaparecer un poco Entonces No sé Yo creo que Fnatic G2 Ya no tiene La La mística Que tenía Antes Con Xpeg Y Reckless Y contra Perkz Y eso Sobre los números Yo simplemente Creo que es Muy normal Siempre vas perdiendo gente Y depende mucho Que Depende mucho De Cuánta gente Consigues nueva Y es un juego Que no es muy amistoso Atraer gente Nueva Y El calendario Es una cosa Que no ha ayudado Tanto en Norteamérica Como en Como en Europa No ha ayudado mucho A mí lo que me ha gustado Mucho ha sido Más que nada Ver que Brasil lo consigue Hacer Y que eso a lo mejor Como ya había dicho En otro día Va a ser la salvatoria Para Para Norteamérica Fide ¿Qué piensas de las audiencias? ¿Qué te parecen? Yo es la primera vez Que me entero De los números La verdad No me suelo Pejar mucho En esas cosas Pero Es un poco lo que dice Guilloto Si no se consigue Gente nueva Y creo que Muchos de los Chavales que están Entrando ahora a jugar A juegos La mayoría Van para el Valorant También Yo Es mucho más fácil De entender Estando un poco En desacuerdo Con esto Yo no creo Que no entre gente nueva Lo que sí que creo Es que Gente nueva Pero no con tanto interés Por ver competitivo Y te pongo un ejemplo Pero no había eso No había eso O sea Luego discutimos Lo que tú dices Que no lo había planteado así Yo lo que digo Es que El problema No es que no entre gente nueva Sino que la gente que lo veía Deja de verlo Pero eso siempre va a pasar Ya Pero no tan exagerado Como aquí Ya Eso es la vida ¿Sabes? Los viejos mueren Y los Y los bebés nacen Pero es que el problema Es que para que el ecosistema crezca La retención No puede ser 3-4 años Lo siento Ya Yo Es que si Si la gente que ahora tiene 30-35 Se va Tendrás que hacer Target En los que ahora tienen 20-25 Si el formato Bueno el formato Si el producto en general Televisivo Es el mismo que hace 8-10 años Entonces no estás cambiando de Target No para los nuevos Claro Estás haciendo el producto Para la gente que nos estamos yendo Porque no tenemos tiempo para ver 6 horas de nola al día 5 días a la semana Tendrás que hacerlo Para captar a la gente que tiene Pues eso No sé 18-20 Pero no lo hacen No ha cambiado Entonces es inevitable Pero por eso que para mí Para mí Eso de retención De nosotros Que ya estamos en los 30 O casi en los 30 Yo creo que eso no No cambia mucho Cambia mucho más Que cojas a gente nueva En plan Quentin Dime una cosa Si la LEC solo es los partidos Y no hace nada más ¿Tú sigues viendo los partidos? Sí Pero yo no soy un ejemplo Yo no soy un Target Es que creo que No, pero la cosa No, no Lo que yo estoy diciendo Espera, espera Lo que yo estoy diciendo Es que nosotros Que seguimos aquí Después de 10-12 10 años de LEC Vamos a seguir Casi que Casi hagan lo que hagan Vamos a seguir ¿Sabes? No, no No es verdad Porque si yo no trabajara de esto Hay un montón de partidos que ni veo No, no es cierto Es que el problema Es que nosotros no podemos ser Objetivos de la pregunta Porque nos dedicamos a ver los partidos Si tú tienes que preguntarle a esto A alguien que no se dedica a esto A gente que lo ve por fan Pero Quentin Y ya no Y ya no Guilloto Y ya no la gente que trabajamos en esto Por ejemplo En este programa Como muchas veces ponemos Es el público que nos ve a nosotros Hay mucha gente Hay muchas personas que nos ven a nosotros Que verán uno o dos partidos Pero hay gente que Se ve todos los partidos como nosotros Por ejemplo Pero ese no es un Target Pero lo que estoy diciendo Es que si Si tú no trabajas de esto Si tienes 30 años Yo no los vería En este trabajo Y no lo ves No es porque ahora Hagan El show de la Champions Que lo vas a ver No Tiene que ver Con que el producto Me deja de ser atractivo Pero no Pero eso no tiene por qué ser Solo el producto de enseñar Es que hay un montón de cosas En para luego Que hay que mejorar El primer ejemplo Las figuras Los jugadores Y el más claro Quitando eso que dice Todas que también Es el siguiente Si yo estoy un sábado por la tarde Tengo 35 años En mi caso casi Y estoy trabajando en algo Y tengo el fin de semana libre Empieza la partida a las 6 Las 6 Las 7 Las 8 Las 9 Las 10 5 horas Que no son 5 Pero bueno Supongamos que son 5 horas Sábado y domingo Es que eso no hay ni Dios Que Otra cosa es que luego me dirán Bueno en el fútbol En el fútbol hay gente que ve Un partido Dos Claro Pero la gran mayoría No aguanta eso Hay que empezar a asumir Que no se puede ver todo Y el problema es que esto Está basado en que precisamente Se tiene que ver todo Más que eso Yo diría que hay que empezar a asumir Que no verlo todo No es malo Pero porque tienes que verlo todo Porque el formato está hecho Para que lo veas todo Yo no te digo que tengas que verlo Como necesidad Lo que yo te digo es que Si tú juegas Porque quieres ver a Fanatic Una cosa rápida de cabo O sea si que tienes razón Que está pensado principalmente Para que te pases la tarde viéndolo El formato está pensado Para que pases la tarde viéndolo No está pensado Para un partido de fútbol De 90 minutos Exactamente Está hecho como un show de todo Claro No es una previa de una hora Más el partido Más una previa Más un postpartido de una hora Está pensado para que te pongas Con el primero Y termines con el último Mira Y con esto acabo rápido Si tú quieres ver a Fanatic Las 9 o las 10 Del sábado, el domingo y el lunes Las tienes ocupadas ya Porque juegan siempre en ese horario Y eso sin saber Si a las 9 vas a enchufar Y estará empezando Fanatic Bueno Pero también influye Porque estoy seguro Que a muchos les encantaría Haber solo a Fanatic Y pensar Mira Fanatic he jugado a las 8 A las 8 menos 5 Llego a casa Y tener la sabiduría De que yo voy a poner la tele A las 8 y 0 minutos Y ya estará a un minuto de empezar Eso no pasa A mí me sorprende A mí me sorprende Este fin de semana La cantidad de gente que he visto Que es nueva Que es nueva Hay mucha O sea la mayoría De la gente con la que yo Hablo este fin de semana Española Española Es en este caso Lleva un año y medio Dos años viendo el LOL Si es flipante Pues desde COI La mayoría A mí me llamó la atención Porque digo ¿Y dónde están? ¿Dónde están? Es que esa gente Que entra nueva En plan Tú que llevas No toda la vida Pero ya me entiendes Muchos años viendo el LOL Es como que para ti Es recurrente En plan Si tú un sábado por la tarde Te coincide Que te has quedado en casa Y no sabes qué ver O sea a lo mejor ves la LLEC Pero la gente que es nueva Y en general Toda la gente que vaya a entrar E incluso los que ya estamos dentro O sea A día de hoy El LOL compite Con un montón de contenido Es que hace 10 años En Twitch No había nada TikTok no existía En Instagram La gente solo subía fotos De sus gatos Y en Twitter Se hablaba de muy pocas cosas Pero a día de hoy Tienes Mil plataformas de streaming De series Mil creadores de contenido En YouTube Que te dan vídeos De 50 minutos Mil TikToks Que te enganchan Dos horas Mil cuentas de Instagram Que te interesan Por no sé qué En plan El LOL compite Con un montón de cosas Y sigue siendo El mismo producto De hace 10 años No está adaptado Para el tipo de consumo Que se hace hoy Y es lo que hay Y que No sé hasta qué punto Se puede hacer funcionar De otra manera Y que hay un montón De plataformas Y que hay un montón De maneras De ver lo que tú Te verías en 6 horas De vértelo en Hora y media Picado Como a ti te gustaría Y fuera Y luego compites Sí, pero es que Bueno, que Cuentín lo sabe Avanzamos Avanzamos Es casi casi Coincide en cuanto ahora Con la LEC Y le pega 3 repasos En cuanto a cómo se Muy breve Y hay un problema De lo que dice Backstrike Esa gente que lo ve En vídeos de demanda O en VOD Como se diría habitualmente No suma las estadísticas Es que el problema El problema del formato No es el formato como tal Sino que es el necesario Para que salga adelante La competición a día de hoy Claro, claro O sea, hay canales Estos de Highlights Que tienen unos números Pero una locura Salvajes Que son locos Que son locos Claro Porque crees que Bueno, viven de eso Estas son las cifras Habrá que ver Yo siempre Yo creo que es mejor Siempre ver la tendencia Es decir, ya veremos El año que viene Si hemos subido Si hemos bajado Si nos mantenemos O cuáles Esto es lo ideal Más que ver unas cifras puntuales Pero bueno Por lo menos Estar con solo De que en Norteamérica Han bajado un 22,6% Y nosotros Solo un 7% Entonces pues mira Entre una cosa y otra Pues tienes un poquito De consuelo Es un consuelo Vamos a hablar del Del formato Porque se han comentado Varios Varios cambios Se han ido comentando Se han comentado también Este fin de semana Vamos a hablar del formato Lo primero El formato Que hemos tenido Que era Que han sido Que han sido tres split Una cosa que han anunciado Desde Riot Es que no van a meter Tres splits El formato de tres splits Para las ERLs Guilloto ¿Qué te parece esta noticia? De que no vayan a meter El formato de tres splits Para las ERLs Seguramente me la suda ¿Te la suda? ¿Por qué? Me la suda ¿Qué más da, tío? En plan El formato Es que Yo creo que es un Ninguna de las opciones Es buena ¿Sabes? Ni los tres splits Es bueno Porque A ver No me ha terminado No me ha terminado De convencer Lo que ha pasado En Lexus Pero también Jugar ahí Terminar La season Que ha terminado ahora ¿No? En la EU Masters ¿No? En inicio de septiembre Y después que tengas Una copa Que literal Solo la quiere jugar Toad amarillo En plan ¿Sabes? No la quiero jugar En literal Solo quiere jugar Toad Tampoco que sea Una buena opción Entonces no sé Tío Me da un poco igual En plan Vale Esto Gente del chat ¿Qué opináis vosotros? ¿Qué opináis vosotros de esto? Y luego mientras tanto También le quiero dar las gracias A Diego A KB92 A Norgel Hesten A Rubikai A Kat Girao A Evindicator Y deciros Que Estamos a 6 Suscriptores Para volver A los 3.000 Suscriptores Y este jueves Sorteamos Una tarjeta De 100 euros De RP Así que Denle cariño y amor Damas y caballeros Que con muy poco Vamos a poder llegar muy alto Así que Gracias a todos vosotros Gracias a vosotros Por vuestro apoyo Con vuestras suscripciones Y ahora voy a seguir preguntando Gente del chat ¿Qué opináis? Y también Gente de por aquí Señor Toad amarillo ¿Qué opinas? A ver Yo sinceramente El formato Creo que para el público Debería ser mejor Pero me ha sorprendido Que Se le ha criticado bastante O sea Cuando nosotros Se ha hablado Del formato Cuando iba a venir nuevo Y las primeras semanas Hablo principalmente De los tres splits Y de que no vayas Tendrán en el real Te lo encuentro Claro Me refiero Qué guapo Que todos los partidos Son importantes Porque si tienes Una mala semana Casi que te vas a ir Fuera No hay ningún partido Que no importe Lo que pasa Que desde nuestro punto de vista Es lo que decía antes Quentin Que nosotros vemos todo A nosotros Sí que nos interesa Que todos los partidos Sean interesantes Entonces yo creo Que lo que le ha pasado Al público más general El hecho de que haya Tantos splits Tantas finales Sobre todo Tanto locura De no sé Qué es lo que se está jugando Ahora Creo que sí que Para el público general Ayuda a que se desconecte Más la gente Es que Incluso este fin de semana Pero La gente preguntando ¿Pero por qué otra final? Si G2 ya ganó Hace un mes La final A Excel ¿Por qué? Porque hay otra final Ahora O si ya hubo una final La semana pasada De winner De no sé qué Entonces creo que es un formato Que al Estar tan compartimentado Y haber eso Sobre todo Tantas finales Te da la sensación De que Aunque todos los partidos Importan más Porque no hay ninguno Que da igual Al final importa menos Porque vas a tener Otra oportunidad Del mes que viene Por así decirlo Entonces Creo que es complicado Encontrar ese balance Y lo que al principio Parecía muy bueno O sea Para mí lo es El hecho de que Todos los partidos Que voy a ver Tengan algo de interés Pero para el público general Creo que pierde Pierdes un poco el foco En lo que es importante Y lo que no Yo creo que Más que que termine De calar en el público Que obviamente Los cambios De buenas a primeras No dejemos de pensar Que estamos en el primer año De este formato Falta que sea siguiente Falta tal Aparte de que Estoy bastante de acuerdo En el que Lo llevo defendiendo Todo el split El hecho de que haya Tantas finales Tantas finales De split Tanto tal Pues creo que Para la audiencia media Que ve lo que quiere ver Pues es lioso No como nosotros Que sea el formato que sea Nos vamos a ver El 90% de los partidos Que hay Para mí Es más lioso Y desengancha Un poco al viewer medio Es más el calendario Que el formato Para mí El calendario Es otra historia ¿Vale? De hecho Una de las cosas Que también han comentado Es que Para el año que viene Han tomado nota Y que una de las cosas Que van a cambiar Es ajustar el calendario No sabemos cómo Pero han dicho Que van a ajustar El calendario Para que haya Menos pausas Lo que se comenta Quentin Lo que se comenta Es Bueno pues Que el calendario Es un poquito Posiblemente lo peor Que ha tenido el formato ¿Qué piensas tú Del tema calendario? Quentin Es que ha sido Muchas veces Difícil de digerir A nivel de ritmo Porque El problema es Y esto yo creo que Bueno mira No voy a decir Nos va a pasar a nosotros Porque a lo mejor está feo Pero a mí me ha pasado Vale y esta ronda ¿Qué leches era? Porque por ejemplo Split de verano Acaba normal Llegan las Summer Finals Juegan Maldaions y G2 Un fin de semana Y hasta tres semanas después No vuelven a jugar ¿Por qué? O sea Juegan un BO5 Y Ha creado Ha creado las dos cosas Quentin De que Un matchup Que en teoría Debería ser entretenido Lo vuelves a ver Has perdido la comba De por qué vuelven a jugar Pierde emoción Pero al haber También se ha perdido un poco La exclusividad esa de Estos dos equipos Juegan una serie No volveré a ver esta serie A lo mejor dentro de tiempo No Es que Tienes el feeling De que has visto Me lo invento Un G2 contra Excel Un Falati contra Excel O contra Excel Un Mad Lions G2 Muchas veces El problema El problema que tengo yo con esto Si es que podemos definir Que tengo un problema Es que muchas veces La propia gente Que está participando Ve bien Que haya tanta No te enteras Yo creo que es muy difícil Llevar el hilo De en qué momento Estás del formato O sea Entre las tres primeras semanas Luego los dos grupos Luego los play-offs No sé qué En plan Creo que es muy difícil Seguir el hilo Las tres semanas Creo que se entienden muy bien Sí Pero a partir de ahí Es que esas tres primeras semanas Hay dos losers Hay como el medio loser bracket Este de los grupos Porque bueno Porque es un grupo Y luego hay como el loser bracket También de las finales del esto Luego van trompecientos equipos A las Summer Finals Donde también hay un loser bracket Y brother Te tiras medio año Viendo los mismos partidos Y después te vas a un mundial Donde no hay una En el mundial no existen A mí lo que me sorprende bastante Es que a mí a priori Cuando salió el formato Creo que todo el mundo pensaba Que cuando llegasen los Bo3 Toda la fase esta de grupos De play-offs y tal Iba a estar como guapísimo Y se iba a notar un montón Y tal Y tengo la sensación De que el día que más hype tiene Es el último de los Bo1 Tengo la sensación De que hay muchísimo más interés Por ver quiénes son Los dos mataos que se quedan fuera Que todo el resto de la competición Entonces se me hace un poco extraño Porque precisamente Es como la parte que debería ser Un poco trámite Por señalaros En el tiempo es lo que dura menos Los Bo1 Pero yo creo que literalmente Es por eso Porque es muy fácil de comprender Que los dos que se quedan los últimos Se van fuera Y punto Y el resto ya es como Mucha ciencia Para que yo solo quiero ver Que se peguen Que gane uno Pierda el otro Y ya está Por señalar una cosita Vale Según tengo por aquí Según los datos Que estoy viendo Hay competición Por ejemplo El split de verano Empezó el 17 de junio Y la fase de Bo1 Terminó el 3 de julio Después hubo Una semana de parón Vale Y después se jugó El resto del split de verano Y luego hubo Tres semanas de parón Hasta las Grand Finals Yo A mí En las pausas Me parece un problema Brutal Por eso he dicho Y entiendo Entiendo perfectamente O sea A mí me parece complicado Mantener el hype Cuando durante tres semanas Es que hay un problema Que es muy serio Riot no trabaja Nada que la gente Hable de De sus contenidos Porque Si no eres un fiel Seguidor aférrimo Tocho de la LEC Nadie habla Porque Si El podcast este Que en directo euforia Lo ve la gente Pero Riot no trabaja Con otra gente Pero si no lo vemos Ni nosotros No, no, no Claro, claro Pero Riot no trabaja Con otra gente Para mantener el hype En los deportes Lo normal Yo por lo que he visto De deporte Coño Cuando hay una final Dentro de tres semanas Todos los días Se ve Durante cinco minutos Se habla de la final Que es dentro de tres semanas De la final de la Champions O más O más Hombre Y aquí Y aquí durante tres semanas El que El que no Al que no se lo metamos Es muy diferente Es muy diferente Mira Yo te digo una cosa Es muy diferente Porque cuando es con la final De la Champions Lo que hablas De esos cinco minutos Es Buah El Real Madrid No ha ganado cinco cero Hoy Solo ha ganado un cero Seguro que está En mejor forma Que el Manchester City Para ir a la Champions O sea Tú no tienes otra competición Pero a lo que me refiero Yo estoy de acuerdo En eso A lo que me refiero Una cosa que quiero aclarar A lo que me refiero Es que Tú no puedes El deporte tradicional El deporte tradicional Los grandes deportes tradicionales Tienen ecosistemas Alrededor del mismo Y la Lex Se ha comportado Este split Como si existiera Un gran ecosistema Alrededor del mismo Y con todos mis respetos No lo hay Hay muy poquita gente Que se dedica A hablar de ello Y eso No pueden dejarlo así Decía Guilloto La parte de lo de la Champions Evidentemente Sí que tiene razón La parte de ver Cómo llega cada uno Porque No deja de ser Una competición En paralelo Pero el tema Es el siguiente Acabo rápido En la Champions Los dos equipos Que van a la final La misma semana Dos o tres días antes O cuatro Tienen Un media day Pero un media day Donde van todos los medios Y están todos los jugadores Un día entero Solo para Entrevistas Declaraciones Unos contra uno Y se dedican Solo a eso Eso Tú solo dices En el LOL No, no Tengo que descansar 70 millones de horas Porque si no Y esa es la respuesta Hay que entrar Hoy no podemos hacer Este contenido El valor de la final De la Champions Es la final de un mundial En el LOL No sé si me explico Es que si no descanso 70 millones de horas No puedo entrenar bien Para lo de mañana ¿Qué querías decir? Para mí el punto Sobre todo También es el hecho De que Durante todo ese tiempo Tú no sabes nada De los equipos No sabes nada No sabes Cómo está Maldayon No sabes Siquiera si están De vacaciones Si están Entrenando No tienes Nada para verlo Lo que dices En el fútbol Sabes lo que está haciendo Madrid Porque tienen la liga Cuando hay parón Hay parón de verdad Y la gente Lo que pasa Sobre todo con el calendario Del deporte tradicional Es que están Bastante claros los tiempos Y el problema Que hay ahora Por ejemplo Es Y lo que se queja La gente Es cuando hay Los parones de selecciones Precisamente porque Te rompen el ritmo Pero tú en el fútbol Sabes La temporada empieza Este día Y termina tal Cuando hay parón Tú desconectas Del todo No tienes ni que estar pendiente Y ya vuelves con ganas Es que en el LOL Es como que Estás siempre pendiente Pero al mismo tiempo No Porque hay parones Porque una semana Se juega una otra Y una cosa Y luego la otra Se juega otra cosa Completamente distinta Y es muy diferente Es mucho más complicado Tal y como funciona El ecosistema del LOL Para tener a la gente Enganchada Y este formato Lo hace aún más difícil Por eso Igualmente Porque el formato De mejores de uno De temporada regular La gente Todo el mundo lo entiende Vale Ahora es temporada regular Juegan todos contra todos Eso lo entiendo A partir de ahí Es un cacao Que la gente te pide Que lo expliques 25 veces Porque no lo entienden Yo es que igualmente Bueno Acaba No Que no entendían Cuando se cambió La vez aquella El formato de los playoffs De LEC Que lo tenían que explicar Cada semana Porque la gente No lo entendía Hostia Es verdad Lo de que el que perdía Sí Pero aún así De aquellas Yo sí que siento Que de aquellas Lo explicaban Todos los días O sea Tengo la sensación De que La previa esta Que hacen antes Era siempre poner Como esa imagen No sé qué tal Yo creo que ya lo he comentado En alguna otra ocasión Que me da la sensación De que el formato Cambia Este año Pero que Todo Todo lo que orbitaba Alrededor de la LEC Alrededor de contenidos De teasers De cosas en redes Y tal Sigue siendo lo mismo Que cuando tenías Una liga normal Durante todo el año Entonces Creo que O sea Como que El formato Les ha pasado Por encima del contenido Lo que yo no entiendo Es Cuando decís Que en las tres semanas Estas que hay Entre partidos Pierdes la tensión El problema No es que yo Pierda la tensión Es que tengo la sensación De que Riot Pierde la tensión Con su propia liga No hay nada Alrededor de la liga Hasta que empieza Y los equipos también Hay muchísimas más Imágenes Vídeos Teasers Y no sé qué Para ver Eso Quien se queda fuera En los BO1 Que cuando llega La No sé La fase de los BO5 No 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 Hay fases en las que Hay dos semanas de descanso Y no hay nada Hasta el día antes O dos días antes Y que de repente Teasers de la LEC Y tú Coño Hay muy poco seguimiento Y para mi gusto Y ya es una cuestión De gusto personal Que justo esta mañana Me ha pillado viendo vídeos De todos los años De LEC De LEC Y tal El contenido A un bajón de calidad Increíble O sea Para mi Es como que Se han montado siempre O sea Se han montado ya En la plantilla De el teaser De este jugador Contra este jugador Y el gran enfrentamiento De hoy Es este Un enfrentamiento Que a nadie le parece Muy relevante Y este es el partido De la jornada Y esto es todo Lo que hay Para el día de hoy No sé El formato es complicado Hay que ayudarle a la gente A que entienda Cómo funciona el formato Y a que entienda Dónde está O sea Necesitamos un mapa Con un punto de Usted está aquí Porque la gente No sabe que se está jugando Y un poco más de No sé Hype Acompañamiento a la liga A la vez Paso a paso Paso a paso Quiero preguntarle Guilloto Fire Pero quiero hacer una pregunta Por el formato Porque hay una pregunta Que es importante Vale Antes de Cuidado con dar vueltas Porque podemos enroscar No sé qué está en infinito Pero también quiero preguntar Si Riot dice Que va a mirar lo de las pausas Para quitar las pausas O lo que sea ¿Qué forma creéis Que es la adecuada? Porque este formato Va a seguir Por lo menos El formato de tres splits Parece que va a seguir Entonces la pregunta es ¿Cómo va a hacer Para recortar Las pausas? Quería hablar Fire Quería hablar Guilloto Quería hablar Quentin Breve como el diablo Fire No, yo quería decir Que lo del contenido Por ejemplo Este año ha sido el primero Que han cambiado La intro de la LEC Un poquito Que llevaban como Desde 2019 Haciendo el mismo vídeo Pero ya está Pongan un himno Como el LEC Quilloto Yo creo que La realidad Yo creo que Control Habla de este tema Bastante bien Y la realidad Es que nos tenemos Que empezar a entender Que Antes se ha dado Muchísima importancia A la Integridad De la competición Y ahora se tiene que dar Un poco eso más Por culo Y Y poner mucho más Para el Espectador Y ya está Sabes Si no hay Loser Bracket Porque eso Lo pone más complicado Y jode un poquito Que a lo mejor Podría haber Otros tipos De ganadores O no se quede con eso Ya está Sabes En plan Fuera Y que se pongan Unas cosas más simples O entonces Que se mueva Para torneos O entonces Que finalmente Se empiece a utilizar Las RLs Para una Para Lo que sí que Podrían ser No es solo No es solo Llevar talento De jugadores Para arriba Pero también Para que sea De probar cosas Sabes Que se ponga Que se pruebe Formatos en NRLs Antes de llevarse La LEC Y cosas así Y ya está Pero O torneos O O simplemente Mucho más Enfocado Al Al espectador Si no Vamos a morir Y cuando moramos Y cuando ya no estemos aquí Ya da igual Si es la integridad De la competición O no ¿Sabes? Quentin ¿Qué quieres comentar? Yo iba a responder A tu pregunta En la parte de Guillo Estoy de acuerdo a medias Porque La pregunta Por si acaso La pregunta De nuevo Rayo te ha dicho Que va a recortar En las pausas ¿Cómo? Pues muy fácil Los partidos Si no cambian el formato Son los que son Así que Os meten más partidos Os redistribuyen las pausas Porque las semanas Son las que tocan Es que no hay mucha ciencia Si tú tienes que jugar Nueve Vos Unos por equipo Dos Vos Tres por equipo O tres Dependiendo de cómo Se te da los grupos Dos Vos Cincos después O tres Dependiendo de cómo Se te da los Vos Cincos Esto Por tres Y las Summer Finals Si alguien saca más partidos Eso es la historia Pero eso es un cambio de formato Así que Yo creo que con Redistribuir muchas cosas O sea Las tres primeras semanas Si me doy jugar Las tres días Juegas dos Ya estás ganando Ya pero hay un problema con eso Si haces eso No llegas al Al MSI Yo lo que Yo lo que he pensado es A ver A ver A ver Una cosa Una cosa Durante los dos primeros splits No ha habido problemas Con el tema de las pausas Ha habido principalmente En verano Que ha habido cuatro Tres meses ahí Tres semanas ahí En plan Cuatro meses de parón Una semana de parón Es obligatoria Porque ese parón Que hace rayos Yo sinceramente Con todos mis respetos No entiendo Por qué lo tiene que hacer El departamento de eSport Yo sé que es muy bonito Que todo el mundo Se vaya de vacaciones Dadme un segundo Pero solo más a la ley Esperad un segundo Porque creo que he visto Un poco de confusión en el chat Hablamos de las pausas De calendario No de las pausas En el stream Hablamos de que hay Muchos días entre partidos Sí, sí, sí Hablamos de la pausa En el calendario No puede ser que termine Y tengas que esperar Tres semanas Para ver las season finals No tiene ningún sentido Entonces yo creo Que van a pasar dos cosas O redistribuyen el calendario Para que los lunes En verano No haya competición Que puede ser Porque ya te digo yo Que la ley Que va a empezar El mismo fin de semana Y va a terminar El mismo fin de semana No van a cambiar No es que de repente Vaya a ser de repente La final de la LEC La tercera semana de agosto No va a pasar Yo creo que O vamos a tener Un día menos de competición En verano Creo yo O Van a alargar La season finals Y van a meter A ocho equipos En lugar de a seis Lo que necesitábamos Los players de NEA Que entran ocho Tengo una cosa Con lo que dice Juste Lo de El meter El meter partidos O quitar partidos En este caso Si ya de por sí Atentos al dato Si ya de por sí Se quejan Mucho Del formato actual Si eso llega a pasar Vamos a flipar El año que viene De Joder Es que en verano Dos partidos Porque el resto Del año son tres Es que no es justo El despide de verano Mola un montón Encima vacaciones Buen tiempo Y playita Bueno Por eso digo Hablo de los jugadores Cuidado No hablo de la audiencia Pero por eso digo Quentin Te tienen que empezar A sudar Lo que sea más justo ¿Sabes? Pero si el problema Mira Pero si es que Si hablamos de justicia Los jugadores Deberían dar las gracias Por jugar a un videojuego Que les da dinero Y no jugar A la petanca O al parchís O al tute Por ejemplo Yo al tute soy muy bueno ¿De qué me sirve? De jugar con mi abuelo Las tardes en verano Para eso me sirve ¿De qué te ríes? Es que es verdad De eso me sirve jugar al tute Cuento que te cagas Si esto está aquí Tiene esto o esto Muy fácil Fácilísimo ¿De qué me sirve? De nada De ganar si acaso El torneo del pueblo Todos los años O vale Pero no me da Pero no me da 80.000 euros Como mínimo Al año Ojalá Jugaría al tute Todos los días Cinco horas Y tan a gusto Lo paso que te cagas Yo soy un gran defensor De lo que voy a decir ahora Es decir Como soy un gran defensor De ello Pero creo que has perdido Como entre comillas La magia de que exista Hay que quitar Salvo en algunos eventos tops Los puñeteros loser bracket Por ejemplo Pero entonces quitas partidos Ya hay más hueco Pero chico Estamos hablando De que van a reducir las pausas Claro Y como las van a reducir No estamos hablando De loser bracket Claro o sea No puedes reducir las pausas Metiendo menos partidos O sea es muy difícil La verdad Claro claro Son más partidos No 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 Si que puedes Si que puedes Si que puedes Pero entonces Tienes a lo mejor Tres meses Entre plis No 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 Lo que te estoy diciendo Es simplemente que Y yo creo que si se tiene que ir En esa dirección Cien por cien Que es no jugar Cinco partidos al día Eso puede ser Pero entonces Lo que haces es Que la jornada dure Que dos partidos Y hombre Entonces No 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 Entonces muere esto Que va que va que va Que va que va Tú me estás diciendo Que montan Torpy for the other show De la LEC Para jugar dos o tres partidos No 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 Yo estoy diciendo Que ese tipo de cosas Se tiene que empezar A probar En las ERLs Yo te doy Yo te doy un ejemplo Muy claro De algo que se podría Empezar a hacer En ERLs Ya Que es Mete esta mierda En 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 online Y que se juegue Cuatro o cinco días A la semana ¿Y qué pasa con las ERLs entonces? En la ¿Cómo? Las ERLs entonces ¿Qué pasa con eso? ¿Cómo que pasa con eso? Claro No entiendo Si precisamente No pueden ocupar más días Porque no quieren Que ocupen el horario de las ERLs Que es al final La puta mierda Que colapsa todo Pero bueno No voy a debatir esto Sí No no Es que no se puede ocupar El horario de la LEC Que es Al puto fin de semana Claro Pero entonces No son cuatro o cinco días Vale cuatro días A ver No sé En mi calendario El fin de son dos días Y Y en la semana son cinco Claro Y la Y la ERL Solo se juega en España El lunes y el miércoles Para avanzar El resto no Mira En LEC Para mí Para mí Se tiene Que Si quieres Diminuir las pausas Se tiene que jugar Más días Y ya está Los mismos partidos Pero Ponlo en cuatro días Y que juegues menos partidos Si se tienes que meter Mejores de tres Ponlo en mejores de tres Pero así Hay semanas De los que un equipo Jugara más Y otro equipo Jugara menos Pero una cosa Si no cambiáis el formato Con la idea que estés ganando Vos te aquí Y tú No añades partidos Ni añades semanas De hecho Es verdad Si no cambias el formato Esto En plan No sé Cómo vas a reducir Pausas Sinceramente Y el calendario Será con Muy buenas tardes Hola Guilloto Madre mía ¿Qué pasa? ¿Qué tal Guilloto? Quiero dar un fuerte aplauso A la gente Porque estamos ahora mismo En tres mil suscriptores Un aplauso ¡Bravo! ¡Bravo! El jueves Sorteamos Una tarjeta De cien euros De RP Y nada Que os quiero a todos Que se los mejoren Gracias por el apoyo Lo otro La otra cosa Que ha comentado Riot Es que va a cambiar La forma De clasificarse A las season finals ¿Qué opinan ustedes De esto? Yo pienso Que una de las formas Que a lo mejor pueden hacer Es hacer alguna especie De torneito De una semana Un segundito Un segundo Blob Señora por favor Baje la radio Se le cuela la radio Blob ¿Qué radio? La tele Se te cuela por el No tengo la tele No tengo la tele No tengo la tele No tengo la tele puesta Que se te cuela el disco Claro Ah Vale, espérate Yo Hay una cosa que quiero decir Sobre las RLs Brevemente Riot tiene que empezar Ya a decidir Si quita las RLs O si son competencias O si tienen que ser competencias De la LEC O sea Eso de tener que hacer Eso de tener que hacer Malabares No sé qué No sé cuánto Para que no coincidan Los unos con otros Me mareo Yo creo que Me mareo Ahora se escucha Control Vete Creo que está bien Yo creo que en el En el Valorant De hecho Ya el camino Que están haciendo Es el de No crear No dejar Que exista una infraestructura Fuerte de RL Porque creo que se dan cuenta De que puede llegar A ser un problema Porque ya en el En el Valorant Tuvimos hace poco Las declaraciones estas Que se enteraron bastante mal Que dijeron Es que el Tier 2 No tiene por qué ser rentable Tal y Que se apañe un poco Cada uno Como Hay que decir Que lo que ha dicho Señor Leo Leo Faria Leo Faria A Rayo le ha puesto En más de un problema Y de dos En sus declaraciones Y no lo digo yo Lo dice Reddit Y las declaraciones Al respecto Que ha hecho Y no lo dices tú Porque tú estás muy En esas declaraciones No, perdona Una cosa es que yo diga Que las RL No deberían existir Tal y como son Y otra cosa es que yo diga Que las RL Deberían dar las gracias Por cobrar dinero Eso es una vergüenza No, eso no Eso no Claro, claro Eso es una vergüenza Lo que sí que digo Es Esto sí lo digo yo Que los jugadores Están en una condición De privilegiado Eso sí lo digo Pero eso de que Reconduciendo el tema Rayo te ha dicho Lo que se estaba comentando Rayo ha comentado Hola, buenas tardes Vamos a cambiar La forma de clasificarse A la Season Finals ¿Cómo? ¿Cómo puede ser? Es que si cambiar el formato Es imposible Supongo que cambiará Los puntos que dan O que solo sea A través de verano Y un poco primavera Yo le daría más importancia Yo le daría más importancia El split de verano Pero una cosa Pero si tiene un 50% Más importancia Que los otros dos Si lo que quieren Es que en primavera Y invierno Tengan algo de esto Porque es lo que siempre Nos quejamos De que primavera Es una basura Que no vale para nada Y los equipos No querían ni performear En primavera Pues para mí Primavera y winter Van a quedar como splits Para acceder al torneo internacional Que vendrá Ese es el problema El MSI es el handicap De todo esto Y yo insisto A lo mejor Soy muy Radical No, no, no Ni mucho menos En este caso no Pero si cambian El formato de puntos O el sistema de puntos Para mí cambian el formato Bueno, sí O sea, lo que Claro, claro Lo que te quiero decir Es que lo que Ellos van a decir Pero si juega igual Yo diré Ya, bueno Pero es que el valor Que tiene cada partido Vale menos Bueno, sí Pero Bueno, menos o más Dependiendo El 97% del público Espaníaco No entiende Cambio de formato Con que winter vale menos Y bebé no vale más ¿Estás llamando Cortitos al chat? ¿Y usted? No, la verdad que no Estoy llamando cortito a Quentin Efectivamente Ah, bueno Tú mejoralo Tú mejoralo No, o sea La gente no lo va a entender Así que yo lo veo normal Vaya Yo lo normal De todas formas Yo ya digo Sin cambio de formato Lo de los puntos puede ser Pero eso me reduce Un pequeño cambio Un ajuste Un ajuste Eso no reduce las pausas Porque si meten partidos Es un cambio de formato Sí, sí, sí Eso sí Entiendo que va a ser un cambio de formato Eso sí Entiendo que va a ser un cambio de formato Y lo último que os quiero preguntar es Si de verano Cabrones Mirad los puntos Un 50% más Cada posición Lo último que os quiero preguntar es ¿Qué hacemos con las cuatro finales que tenemos? Rarete Eso para mí Es sí que es un problema Eso es una basura Es una basura Eso es una mierda Pero Riot se ha metido en ellos mismos Es una basura Porque te llevan vendiendo todo el año De que no son finales como tal Porque la única final Que cuentas es La del final de Season Finals Y luego Vas tú Y te montas tres finales Que aunque sean en el mismo estudio Se cuentan como finales Cuando creas narrativas Dices que ese equipo tiene un título más Les das un trofeo Que aunque no es el trofeo de la LEC Es uno que representa Que son campeones de ese split Es culpa suya ¿A alguien le ha importado un mínimo Las finales estas Mickey Mouse Más allá de la del fin de semana pasado? Les han quitado hype Para mí Al que las gana Como los precios de esports Pero hay dos debates Vale Pero una cosa es eso Que tiene razón Estoy de acuerdo Y una cosa que no importa A nadie A ver si ahora resulta Que de cara al MSI A nadie le importó Que Maldives ganara Antes que BDS Lo que pasa es que Como han pasado Cuatro meses O tres meses largos Sí, pero Quentin Me refiero Me refiero a que nivel de expectación Es una porquería Y creo que lo último que necesita la LEC Y en general Cualquier competición de esports Es quitar hype La verdad Pero si yo estoy de acuerdo contigo en eso Lo que pasa es que Y aquí voy a decir Tenéis Tenéis una memoria Tan cortoplacista Que os acordáis de lo que os interesa Que para el MSI Con Maldions Había hype Por ver si En España al menos Ya no lo he internacional Porque no conozco Y desde fuera tampoco Por ver si el Gioia Llegaba al MSI o no Después de cargarse el G2 Claro, pero daba hype Por ver si llegaba al MSI Por el Gioia Por el Gioia Por lo que sea Pero es que a lo mejor Lo que tienen que hacer Es cambiar el nombre De campeón del split Y ponerle clasificación Al MSI 2 Estamos de acuerdo Porque luego Dile al equipo Que ha quedado campeón De dicho split Que yo en eso Estoy con los equipos Dile que ese equipo No es campeón de la LEC Cuando con un formato diferente Habiendo jugado contra casi todo el mundo Ha merecido ganar ese split Pero es que eso mentira Y ahora ¿Qué haces? Que las del próximo split No den título Por eso he dicho Que se han creado No, es que Ahora te has metido Te has metido en el pus ahora Sí, eso se iba a decir Para salir de aquí Buena suerte Si montas todo este formato Para que todo tenga más interés Y el partido de más interés De cada split Resulta que no es una final Es un clasificatorio Ah, es importante Pero no tanto En plan No le puede restar más importancia O sea, es que De cara al público No puedes hacer esa declaración De Bueno Este es el que gana este split Pero no es importante Chicos Le quitas todo el hype Porque entonces Si el split ya nos está costando Ya lo estamos llevando un poco a rastras Si al final No le quieres dar tu importancia Que eso fue error de Riot En el primer split Se montaron la paja esta De No, no es tan importante No, no hay trofeo No, no sé qué Y cuando se acercaron las fechas Se vieron obligados A darle Carácter de final Porque es que si no No tiene sentido El problema para mí No es que intentes convencer A la audiencia De que No es tan importante Tal, no sé qué Es que más allá de eso Estás mandando mensajes Completamente contradictorios Es como No, bueno No es una final Pero Al final sí Pero no vamos a dar trofeo Pero luego sí damos trofeo Pero en verdad no importa tanto Chicos Y es como ¿Y con qué me quedo entonces? Yo ya dije hace semanas Y lo mantengo Y cada día tengo más claro Que es así Que en la LEC Se ha llegado a la conclusión En mi opinión Análisis ha acertado Que lo de fuera Importa una puta mierda Porque damos asco Entonces tú le das importancia A lo de dentro Y el problema que vemos Con todo el tema del formato Y demás Es el internacional No el formato de sí mismo El formato como estoy en la LEC Es el mejor que hay Nunca Y con diferencia Ahora Evidentemente Si tú juegas para un día Y hasta dentro de tres semanas No juegas Pues eso es una puta mierda Que en el Mundial En el Mundial Vuelve a volver a pasar Y en el Mundial Nadie va a decir Que la final no es de interés Lo que sí vamos a decir Es que la final del Mundial Pues bueno Se queda ahí como una isla El problema es que El Mundial es algo exclusivo Que no debería ser replicable Claro Pero ya no solo eso En el final del Mundial Hay una Pero es que finales del LEC Tenemos cuatro O sea Cuando tienes cuatro El problema está en que Hay que sacrificar De un lado o de otro O tienes cuatro finales Y las llamas finales E intentas pusear Con que son finales Y que son importantes Y que la gente tenga hype O sacrificas por el otro lado En el que La final del LEC La última es brutal Y el resto del split Pues bueno Da puntos No sé qué Pero no es tan importante En plan No puedes estar en mis repicando Tienes que elegir Que sea Claro En vaya Yo sí creo que hay un tema nominal En esto Sí que creo que hay un tema de Sí claro que lo hay Porque al final A mí me gusta el formato Pero el problema es que Es confuso para todo el mundo Porque ni ellos saben lo que quieren Ni el chat sabe lo que estamos viendo Ni aquí en Esportmaníacos Sabemos lo que estamos viendo muy bien Y es un lío Es un lío Yo sí que creo que un poquito Sí que tienen que cambiar Me confundo yo Y es la competición en la que estoy En plan A ver Eso ya te ha metido Mucha contra el riso Lo que pasa es que Igual ahí tienes que hacerte nominar También te digo Quizá te confundes Porque Astralis El tema de las finales Tampoco es que las cate mucho Bueno Toma palo Venga Devuélveselo He tenido dos splits muy buenos Y uno muy malo It is what it is Te revito He conseguido el objetivo En dos splits Y en uno casi Bueno Está bien A ver Con el equipo que tenías Tampoco te voy a pedir más Tío No es palo a ti Es palo a tu organización No Si me has estado bien Espectacular Eh No voy a hablar Miriam Puedes insultar a Blob De que quieras Le puedes decir Ni ni o lo que quieras No, no Yo soy muy respetuoso últimamente Vale Se me acaba Se me acaba el contrato en noviembre Estupendo Eh Vamos a Bueno De esto No sé si hay algo más que comentar Control Creo que hemos tocado un poquito Todos los puntos sobre El formato Con todos los cambios que quieren hacer Resumen Riot Max El calvo Para el que no lo sepa ¿Cómo? Yo usted Eh Pero bueno Ah que no es calvo Vale, vale Pensaba Ya pero joder No, no Es más calvo con sapo Pero Es más calvo Por favor Calvofobia aquí no O sea Yo sí Yo puedo hacerlo Pero ¿Cómo vamos ¿Cómo vamos a ser calvófobos Si trabajamos con uno? Eh Comentar Mi amigo y mi primo son calvos Comentar Comentar que lo que han comentado Es que no van a meter Los tres splits en la RL Que van a cambiar el tema del calendario Para que no haya tanta pausa Y que van a cambiar El La forma de clasificarse A la A la season finals ¿Vale? Pero lo demás en principio Sin cambiar el formato No, no han dicho No han dicho nada del formato Del formato No han dicho nada Han dicho que van a cambiar La forma de clasificación Ah es verdad El formato de la zona Hablando de calvos Hablando de calvos ¿Nos parece conflictivo Que haya una señora Que se llame Nadia Calviño Y otro que se llame Luis Rubiales Y que tuviera que ser al revés? Hasta hoy De Rubiales De Rubiales Solo quiero declarar Que me ha llevado A los mejores tiempos De los esports Dimitiendo en un Google Drive Hubiera preferido Un tweet longer Sí Pero no está nada mal Habéis visto el correo Que tenía el Google Drive Pero eso es fake No, no, no Es fake esa cuenta Pero esa cuenta Es fake Ah, esa cuenta es fake Joder, me habéis jodido A ver, creo que Olía fake Y tiraba para atrás Me hacía más gracia Pensar que no era fake Elige creer Marc Que no te diga lo que haría Es fake Yo antes de Antes de pasar de este tema Me quedo con El siguiente titular El beso a Jenny Habría sido como el que le daría A mis hijas Ya está, podemos seguir No vamos a entrar en eso No vamos a entrar en eso No vamos a entrar en eso Os quiero preguntar rápido Eh, ¿qué va a pasar con Wunder ahora? Ostras Lo que él quiere hacer Pues vuelta Vuelta al wow, ¿no? ¿Creéis que Fanatic Se va a llevar a A Wunder Y se lo va a plantear Como una Alternativa Pero tú crees que a Wunder Le apetece ir? Eso es lo primero ¿Eh? Sí Juste ¿Te puedo hacer una pregunta? Al Mundial siempre apetece Una pregunta No ¿Te puedes creer que En este barco Solo estamos tú y yo? Yo no considero Yo no considero Que Wunder sea mejor Que Skrinin Creo que son Radicalmente diferentes Yo tampoco Pero es que Lo que tú decías otro día Cosa que yo apoyé Acaba con un trato El 26 de septiembre Ah Correcto Sí, sí, eso se sabe Desde el principio Le pago bien Le puede meter Le puede meter Una renovación de un mes Métele un mes ahí Zafra No sé si se puede Eso se puede Pero No se puede Un momento Porque los rosques Para el Mundial Los tienes que mandar En no sé cuándo Pero que Pero que A ver Igual Igual se ha dado El suplente Y no ha estado Pero explícame El suplente Pero Pero No preocupéis Si el Mundial No se ha acabado El 27 de noviembre ¿Qué estamos diciendo? Se ha acabado A ver el bien de Zafra Que les preguntamos El bien de Zafra Una pregunta ¿Sigue Reckles Bajo contrato En Fanatic? Sí El que no estaba De hecho bajo contrato Era Bunder O sea Es que Bunder Solo ha podido jugar Porque había una elección Sí O sea Solo ha podido jugar Bunder Porque había un impedimento médico Certificado por Médico De que no podía jugar Es que lo normal Es que Bunder Ni siquiera lo pudieran Haber fichado Es que no podían haber fichado Solo ha podido jugar Porque Oscar Ynín Sí Porque era una emergencia Vaya Yo aquí Os lo compro a medias Y me explico No hay duda Es normativa Pero que la normativa Hay que adaptarla Y me explico Cuando llegue el mundial Vamos a ver a Bissichachi Como el año pasado A un Bissichachi de la vida Jugando el mundial En un equipo del playing Y a nadie le va a importar Ni a normativa Ni a esta sin vinagre Y ese tío no tiene contrato Con ese roster Porque al final Hay que adaptarse Y la competición va por encima De la teoría De la narrativa Que me estoy diciendo Que Bunder No va a ir al mundial Perfecto Si yo estoy de acuerdo En que no va a ir Pero yo también estoy de acuerdo Con Juste En que ir No me parece mala idea A ver si no le pueden Algar el contrato Pero a mí me parece buena idea Esto es una historia A mí me parece buena idea A lo que te refieres Cuenten Es que vaya allí A hacer un poco Apoyo al equipo Hombre Eso que según el que va Os viene de O nos viene de puta madre Hablamos de Que maravilla Que está aquí el animador En los hipers Dependiendo del jugador O sea Un poquito Pepe Reina España 2010 Pero que yo no digo eso Yo digo Bunder Tiene una cosa Que en ese roster Salvo Humanoid Que lo pongo también en duda No tiene ninguno Está acostumbrado a jugar Partidos de élite Partidos de élite A nivel mundial Jugarse finales de mundial Semifinales de mundial En su caso el que más Con diferencia del roster Bueno el único de hecho Ese tío Puede enseñar a los demás O a Óscar en concreto Cómo se preparan esos partidos Y eso tiene un valor incalculable Porque no hay Ninguno de ese staff Tampoco que lo tenga Bueno pero para eso Para eso también te digo Para eso no hace falta Que vayas como jugador Claro Eso es otra historia Yo lo que no entiendo muy bien Es en qué contexto Pensáis mandar a Bunder ¿Sabes? En plan Como jugador No le veo ningún sentido Si Óscar puede jugar No creo que tenga Ningún tipo de sentido Mandarlo Por mucho que tenga Fanático Otro estilo de juego Con Bunder No sé qué tal Es en plan Es un tío que ha venido A cubrir un momento jodidísimo Y que no creo O sea Si no No lo hubieras metido En plan Y para Wunder Yo suponiendo Por lo que dice Quentin Que puede aportar Juego de jugar Pero para eso No necesitas llevarlo Como suplente Correcto Y en el de jugar También Porque a mí nadie Me va a garantizar Lo siento mucho Después de una cicatriz De una operación Muy sencilla que sea Que en un mes No tenga recaída Yo no me la juego Yo lo llevo de suplente Yo es que no es el problema Que tiene Óscar Bueno pero Yo tampoco En ese sentido sí O sea Que en el caso De poder llevar De suplente a Wunder Prefieras llevarlo a Doxy Genial Ok con eso Me parece bien Pero que veo Como un halo aquí De Y jugaríais con los dos Y no sé qué tal En plan No pues sí Es mejor suplente Que Doxy Pues sí Pues ya está Fin En plan Yo voy a ser Yo voy a ser sincero Dejadme Porque no sé Qué dijisteis ayer Pero a mí me parece Que Wunder Ha jugado Muy bien Bien Ah bueno Yo te diría Que más que decente Pero tampoco A ver Teniendo en cuenta Las circunstancias Yo es que me esperaba Un Wunder peor Yo es que creo que Yo me esperaba Alguien peor Por eso digo que Un poco más que decente Pero eso creo que Tú crees que ha jugado bien No ha jugado O sea No ha jugado bien O sea Ha cumplido lo que se le puede pedir Pero ha jugado bien El tema es que La gente se esperaba Cosas muchísimo peores Pero Puede ser Realmente bien Brockenbley La ha pasado por encima De una forma Abrumadora Entonces Hombre ya Y ha cometido errores Muy muy básicos De manejar línea Y Y De matchups Que Que no tiene Que no tiene sentido Y ha condicionado mucho Las compuertas de Fanatic Entonces Ha condicionado Bien no ha jugado Que esperabais menos Sí Que ha hecho un rendimiento Decente para el papel En el que estaba Pues Puede que también Pero no ha jugado bien Y jugando Y jugando Y jugando a las hipótesis ¿Cómo crees que lo habría De hecho Que lo habría hecho Oscar y Nin Conociendo Tu Oscar y Nin Bastante mejor que Bunder Mejor Oscar Oscar estaba en un momento De forma que es probablemente Tick de su carrera Es que No sé Dudar esto O sea Que igual hubieran perdido Igual Probablemente No altera Pero a mí esta conspiración De que ahora Bunder Es mejor que Oscar y Nin No Nadie ha dicho eso Nadie ha dicho eso Yo creo que no Es mejor Porque va a jugar Antes que él Lo que yo sí digo Porque a mí me parece Que en un escenario Así gigante Yo creo que a Oscar Tiene que darse Un par de hostias Para acostumbrarse A ese escenario Bueno pero Se las tendrá que dar En algún momento ¿no? Sí, sí Desde luego O no Desde luego Si tú crees Que no vas a ser capaz De hacer eso Lo echas Si no va a valer Para jugar en un stage Lo que Sí Yo opino Este argumento No lo entiendo Honestamente No lo entiendo Lo estoy intentando entender No hay por dónde cogerlo La manera De acostumbrar a un jugador A jugar en stage internacional Es que no vas a jugar tú Va a jugar Bunder Por si te cagas No, no, no Para nada Mi punto de vista es Tenemos una persona Con una lesión Bunder ha jugado Decente Son dos jugadores Que bajo mi punto de vista Son radicalmente diferentes Y uno tiene Exagerada cantidad de experiencia Y otro Exageradamente poca Pero es que Yo por si acaso Me lo llevo Radicalmente diferentes A mí me parecen muy diferentes Una pregunta ¿Tú crees Eso? Y yo te pongo orden Lo está No, no A mí sabéis cuál es el problema Que se me plantea Llevando a Bunder De suplente Sin más Pensando en Yo qué sé Si a Oscar Le duele más la mano Lo que sea Tal Planteándonos en ese supuesto A mí me parece Una presión Que flipas Para Oscar En el sentido De que No me refiero Para Oscar No, no me refiero Para Oscar como tal Me refiero a que En el momento En el que Por lo que sea Un game Le vaya un poco mal La fanbase va a estar En plan Metan a Bunder Oscar no sé qué Tal Que es un ruido Que es totalmente innecesario Porque nadie se lo plantea ¿No crees que lo va a ver igual Ahora con la fanbase Diciéndole Ojalá hubieran llevado a Bunder Para mí eso es inevitable Yo creo Yo creo que va a pasar Muy similar Y también te digo Si fuera Algunos otros jugadores Que no sean Bunder Yo ahí podría estar De acuerdo contigo Bunder literal Se va a poner a jugar Al puto WoW En su ordenador Que tendrá En el hotel Todos los putos días Y si no tienes que salir A jugar Mejor para él Ya te lo digo Que con Bunder Eso no es un problema Yo solo digo Una cosa Que aquí parece Que Juster No sé qué ha dicho Cuando no ha dicho nada de eso Y es la siguiente Aquí hablamos De la parte de Oscar es mucho mejor Que Bunder Cosa que yo estoy de acuerdo Por lo menos en la actual Ahora si vosotros me decís Que solo es el sábado Perdón Solo es el domingo Y no es Las series que ha jugado Bunder Que ha ganado todos los matchas Menos el de Broken Blade Explícadmelo Porque parece que Bunder Que Bunder Parece que Bunder No hablo de todos los matchas De todas las partidas Hablo de En su serie ha sido mejor que todos Menos que Broken Blade Que me lo estoy vendiendo Como que Bunder Se arrastra en la grieta Y es como Bueno Igualmente Igualmente Quentin Tú te tienes que plantear Que Al menos desde mi punto de vista De no tener ni puta idea No me creo Que un año Currando en Fanatic Te lo supla a alguien Que entra una semana Sin ningún tipo de Sin energía ni nada En plan Que te haya salido bien A ver Que te salga bien Es que Soy yo el único que tiene miedo De que Oscar ni no se recupere para World Sí No Yo lo he dicho Y parece que Pero qué coño pensarnos ¿Cuántos se habéis dicho Que no llevéis a Bunder Porque yo confío De que Oscar esté recuperado Pero tengo su miedo De que no Claro Y cuando se lo llevan Esta es hace 15 minutos Discutiendo Algo que estáis todos de acuerdo Yo no entiendo No Estamos de acuerdo en eso Bienvenido a Spalmaníacos Estáis todos Estáis todos de acuerdo Que si Oscar Inín está Está bien Que debería jugar ¿No? Pero es que no es el debate Es que el debate Entonces ¿Qué cojones es el debate? El debate es El debate es Si te tienes que llevar A Bunder Para los Wolves Y Justi y yo Defendemos que sí Y el resto Hasta el momento Ha defendido que no No Oye que yo he dicho que sí Nadie ha dicho que no Nadie ha dicho que no Yo tampoco creo Yo tampoco creo Que nadie ha dicho que no Se está hablando simplemente Yo creo que la conversación Ha ido mucho Que yo creo que la conversación Ha ido mucho Y se juega Bunder O no Porque a ver Yo creo que todo el mundo Está de acuerdo Que no llevar Bunder Sí pueden llevar Bunder Es una novedad Creo que estábamos de acuerdo En que es mejor suplente Que Doxy Evidentemente Hombre Eso es lo que iba a decir Eso es lo que iba a decir En eso estamos todos de acuerdo Y estamos de acuerdo Todos en que si Oscar Está bien Tiene que jugar Pero luego sí que hay Cosas que se están comentando Que pues sin más Hay gente que tiene una opinión Yo digo Veáis el programa Y me digáis Ahora mismo otra vez Que no habéis dicho Que no tenía que ir La pregunta más importante Del día de hoy Yo lo único que he dicho Es que no se puede ir Por normativa Pero se lo preguntamos ¿Qué opináis del Cás de Guasones Cás de Guasones Tengo muchas ganas de verlo Ayer la primera serie Del Ascenso de Ascenso Fue terrorífica Ah que la viste Estábamos Firi y yo en el chat Creo solos No estaba En el chat yo no estaba En el chat yo no estaba Porque me lo puse en la tele Pero qué horror Qué horror de partidos Espero que sean un poquito más divertidos Yo creo que el de hoy es más igualado Y creo que tiene Un poco más de chicha Más igualado Yo creo que no Yo creo que va a ganar hoy ¿Quién crees que va a ganar hoy? 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 Hoy, este año No he visto mucho segunda Pero yo creo que Guasones Debería ser mejor Guasones va a ser mejor Yo creo que hay sorpresita Yo creo que Cás es mucho mejor Según la información Que me ha llegado a mí De acuerdo Con Backstrike Con Guilloto Y con Toad A mí me han dicho Que es un 3-0 para casi hoy ¿Qué, qué, qué? Yo nunca te he dicho eso Yo nunca te he dicho eso No, no Añadiendo tu información Añadiendo tu información Claro Sí Y dicho esto No me lo ha dicho Guilloto Voy a matizar por si alguien Lo interpreta mal O yo he explicado mal Y añadiendo esto Esta noche Podremos comentarlo En nuestro pospartido ¿Ah, que va a haber pospartido? ¿Va a haber pospartido? A ver Habíamos pensado Habíamos pensado Hacer pospartido de Relegation Pero en modo chachara De bar total Me vale, me vale A la gente le está molando No como las otras veces ¿Vas a participar con tú? Yo no creo, ¿eh? Pero Oye, es un cumple Oye, de este Ya se sabe alguna cosa Si de este torneo Entran tres Que va a pasar con Bisons Y ese tipo de cosas ¿O qué? Uy, qué tarde Con Bisons Te lo puedo decir Qué tarde, Guilloto Tienes dos minutos Están esperando A que Bisons Se pide de una vez Para poder empezar A jugar con su cuenta Pero por ahora No se sabe tampoco ¿Eh? Que no se sabe ahora mismo Porque Bisons Tiene que declararse Insolvente Entonces en ese momento El VPL puede quitar la plaza Sin problema Pero digamos que legalmente Bisons todavía puede Pagar a sus jugadores Y en ese caso La plaza seguiría siendo suya Por lo que no se irían Desde la ignorancia Ya pierde la plaza En ese momento No, el resumen es ese Y perdón hablo Por el cortarle así Es que si no No hacía la plaza El resumen El resumen es ese Están jugando Para ver si de alguna forma Pueden mantener la plaza Y venderla Pero el problema Es que si es así Pues tendrán que meter Un roster para la Iberian Si meten un roster Para la Iberian Tienen que pagarle los sueldos Bueno Ya sabes lo que quiero decir Bueno, sueldos Se va a presentar Se va a presentar El roster de Bisons A la Iberian Llamándose Mirwin and Friends Tío, va a ser la hostia Bueno, pero Según la info Que yo tengo Según la info Que yo tengo De ese tema Los jugadores de Bisons Si no es con Bisons No pueden participar Sí Y además Bisons Si participa Es como Bisons Y no como pseudónimo Eso es Yo no sé Por eso yo pongo en duda Como acaba de confirmar también Yuste Que los jugadores de Bisons Actuales O hasta ahora Jueguen la Iberian Cup Mirwin and Friends No podrían jugar Porque para jugar fuera de Bison Tendrían que ser A través del clasificatorio Y a través del clasificatorio Una cosita Rápido Está Flaked en el chat Flaked El lunes de la semana que viene Entrevista con Flaked En este canal Vale Ha pasado mucho por alto El comentario de Toad ¿Cuál comentario de Toad? Que yo he dicho Mirwin and Friends Y ha dicho Bueno, Mirwin Lo dijo él Igual no jugaba Lo dijo el aquí Igual no jugaba Vale, vale, vale Vale, vale, vale No, Flaked no sabe Flaked no sabe que lunes Tiene una entrevista aquí En este canal Pero ahora lo sabe Porque lo acaba de escuchar Y a lo mejor me estoy liando Y a lo mejor sí que juegas Oscuren, ¿no? En teoría ¿O sí? Oscuren no lo sé Pues dijo no Por eso te digo Por lo que dijeron Y bueno Antes de terminar Lo que todo el mundo Está esperando Ofertas Día 12 de septiembre Mango Categoría primera 1,79 euros el kilo No está mal Y luego Carne de ternera gallega Para asar Con hueso 8,75 euros el kilo Con hueso Mal Bueno Con hueso Y si no te gusta Pues no lo compres Hay gente que le gusta hueso Chavales Nosotros que nos vamos Gracias a todos Por venir a este nuestro stream Espero que lo hayáis pasado bien Han venido Es que ha venido mucha gente Últimamente Como se nota Oye, muy barato el mango Me voy a ir a comprar Teso 4 Toma mango Todo amarillo Backstrike Fire Quentin Blo Mark Control Guilloto Y también estoy yo Espero que lo hayáis pasado bien Besos gente Y nos vamos a full HP ¡Hallel HP! ¡Olé!